¡Hola chicos! Sean bienvenidos al último capítulo del año de Deck Doctors, el programa donde Slap Funky y yo, Omega Drax, nos ponemos el delantal de Doctor para llevarles las soluciones a todas las enfermedades de sus mazos. ¿Cómo estás querido Slap? ¡Yeah! Estamos aquí inspiradísimos para un último capítulo de Deck Doctors. Ha sido una temporada corta, pero efectiva, diría yo. La gente ha aprendido y es lo que nos tiene contentos. El último par de semanas ha hecho harto calor aquí en el sur de América. Y nada, ¿qué te parece si repasamos un poco o no? Pero repasamos un poco. Es el séptimo capítulo, chicos. Por ahora, cerrando temporada. Así que no lo olviden, no lo olviden. Estamos en esa. Está. Pero como es el último, vamos a repasar un poquito todos los conceptos que hemos visto en este programa. Porque a los que son asiduos de siempre ya saben que todos los capítulos vemos un concepto de juego que sirve tanto in-game, dentro de la partida, como en la hora de construir mazos. Claro. Tanto para Legends of Runeterra, como otros juegos de cartas, tanto para los juegos como la vida misma. Si usted ve Deck Doctor, no solo va a ser mejor en Runeterra. No. Aquí operamos los mazos, pero le arreglamos el alma. El corazón. El corazón. Y hasta el aroma. La psiquis. Oiga, sí, tienen que hacer caso, sí. No hay que ser porfiados. Claro, no hay que ser porfiados. A veces nosotros mismos nos porfiamos. Sí, pero hoy día traes un peinado nuevo. Sí, sí. Hoy día, básicamente, mi peinado se llama... No tenía peineta, así que me hice así cuando me lavé el pelo. Hay muchas formas de afrontar una instancia importante, como también hay formas de jugar, ¿cierto? Están los tiempos de juego, que fue el primer capítulo que tuvimos. Hablamos de lo que era el agro, mazos que buscan cerrar la partida antes del quinto turno, ojalá. Masos Control, que buscan dejar al oponente sin herramientas de juego. Masos Midrange, que se mueven entre estos dos tiempos de juego para acomodarse según el rol que le toque frente a un oponente. Y Combo, ¿cierto? Que son estas las... Todos estos masos construidos en torno a sacar un valor extra de la interacción de ciertas cartas que tienen. Claro, los masos Combo son súper interesantes, ¿no? Porque no es per se un tiempo de juego, ¿no? Es como un tipo de mazo, mejor hablado, porque un combo puede ser un combo de turno 1 o puede ser un combo de turno 18. No, y la cascarón que lo lleva puede ser Control. Exacto. Suele serlo para proteger al combo, pero también puede ser agro, perfectamente. Sí, entonces, combo no es derechamente un tiempo de juego, pero es un tipo de mazo que siempre se entra en la definición porque está en la conversación, ¿no? Está en la conversación agro, midrange, Control y combo. El segundo concepto, chicos, que vimos fue el mulligan. Que el mulligan es el acto de cambiar cartas de tu mano al inicio del juego. Entonces, ¿qué vimos de mulligan, Slap? ¿Qué cosas son importantes a la hora de hacer un mulligan? No hay una receta suprema y ni siquiera cuando uno está en un mazo en particular. Claro, todos los mazos tienen un plan de mulligan, ¿sí? Yo estoy buscando hacer este plan de juego y por lo tanto yo sé si quiero apuntar a una u otra carta en early o si quiero tener una carta en la mano. Pero también pasa que la mayoría de las veces tu plan de juego también tiene que ver con quién está enfrente, ¿cierto? Y esta herramienta que ofrece el juego de ver en el mazo oponente qué campeones tiene y por lo tanto conocer. Sí, el día que vimos mulligan hablamos, por ejemplo, de cuán diferente es el mulligan de un mazo agro al de un mazo control, ¿no? Porque el mazo control, el mulligan tú no puedes dar una receta. Porque el mulligan, ahí sí que siempre depende de lo que tiene tu oponente. Y como en Runterra siempre tenemos información del mazo oponente, podemos sin siquiera haber jugado un turno ya saber a qué está jugando nuestro oponente. Y en cambio un agro, como es el mazo que va a estar proponiendo, que va a ser el agresor, ese va a ser su rol en la partida principalmente. Y si decide hacerlo, va a buscar una mano que esté compuesta por unidades de coste bajo, ojalá curvar, ¿no? Que es justamente el siguiente concepto, Slavo. Claro, que fue la curva. La curva, específicamente la curva de costes que llevan las unidades dentro de un mazo, ¿cierto? Ese fue un capítulo dedicado principalmente a lo que es construcción y cómo a la hora de ver el juego se veía reflejado esta construcción correcta en que uno pudiera tener cartas a tiempo, cartas para jugar en todos los turnos, ¿cierto? Hablamos particular de la curva de recursos para los aliados, para las unidades. Sí, ¿y por qué de los aliados, no? Porque Runterra es un juego particular en el aspecto de la curva de maná, porque primero no es una curva, ¿no? Línea, es una línea. Todos los turnos aumentas de uno en uno. Pero además tienes esta posibilidad de guardar maná para utilizarlo en otras rondas a través de hechizos. Entonces la curva de maná de unidades es la que es el concepto básico. El avanzado, ya lo veremos. Ya lo viene. El cuarto concepto que revisamos fue el de sinergia, el cuándo dos o más cartas a través de su interacción obtienen un valor superior al de sus partes por separado. Claro. Qué técnico. Qué específico. Lo tengo acá. Sí, listo. Un pedazo. Sí, el caso de la sinergia, y tiene que ver, y también se hizo a esa altura porque teníamos que haber pasado por los conceptos anteriores, ¿cierto? Porque la sinergia es algo que está muy presente desde cuando yo elijo con qué región juntar estas cartas que quiero tener en mi mazo, allá dentro del mismo juego, en qué orden jugar las cartas, cuándo guardar una pieza, porque prefiero guardarla tres turnos si es necesario y ocuparla cuando mayor valor me da, porque llegarán las cartas con sinergia, ¿cierto? Sí es importante. Y eso también nos lleva al quinto concepto. Quinto concepto. Quinto concepto, que fue el valor, ¿cierto? Que fue como la valentía. La valentía. No, el valor en cuanto a cuánto, cuánta utilidad, ¿cierto? Como cuánto beneficio podemos extraer de los recursos que nos presenta el juego. Tanto el recurso carta turno a turno, como el del mana que va llegando. Exacto. Entonces, el valor en un juego de cartas es la relación, ¿no? Entre... Coste-efecto. Claro. Coste-efecto. Es exactamente eso. ¿Cuál es el coste de jugar, por ejemplo, un timo, es uno de maná y una carta? Y un espacio de campeón en Tumas. Claro, claro. O sea, a nivel de estructura, de construcción. Costo-oportunidad. Claro. Claro. Pero el valor que te puede entregar puede ser el de, se llevó un removal, digamos que llegó, aterrizó y le cayó un festín atroz y murió. Entonces, ¿cuál fue el valor que extrajimos de la carta? Que se llevó un removal que podría haber sido ocupado en otra carta, que quizás podrían haber ocupado mejor. Y que pueden ser removal más caros, ¿no? Entonces, claro, el valor está en el vacío, ¿no? De una carta, pero además está el valor contextual que se le va agregando valor en torno a las sinergias que tenga en Tumasso. Claro. Y se le va agregando valor en torno a qué ocurre realmente en una partida. Porque, por ejemplo... ¿Cómo influye? Claro, hablamos de ruina, por ejemplo. ¿Cuál es el mejor caso de ruina? Destruir seis unidades oponentes y ninguna propia. Ese es el mejor caso. La mejor ruina. Claro, pero ¿cuáles son los casos por los que tú metes la ruina al mazo? Matar tres y una tuya, o cuatro y una tuya. Son como situaciones que son favorables y que aún le estás sacando un valor que te cueste, es claro y correcto para esos nueve de maná y una velocidad lenta en un hechizo. Pero así también podrías tener una ruina con puro valor negativo si tuvieras seis unidades y tu ponente no tuviera ninguna. Claro. Eso podrías hacerlo. Puedes jugarla así. Claro. Ahí va también el juego, ¿cierto? Tu decisión. Y por eso también los juegos de cartas son tan complejos y uno tiene que saber decidir cuándo usar las cartas y el tema del valor tenía mucho que ver con eso. Cuándo extraer mayor valor y vimos cómo eso impactaba en el resultado directamente, ¿cierto? Cuando terminaba la partida veíamos que ganó quién mejor valor extrajo de sus piezas de juego. Y el último concepto que hemos visto hasta la fecha es el de consistencia, siendo consistencia la frecuencia con la que logras hacer algo. Esto puede ser tu plan de juego, robar una carta con nombre y apellido, ¿no? Lo que quieras hacer dentro del juego. Lo que te hayas propuesto, hacerlo consistentemente. Ahí iba muy de la mano y se habló varias veces durante todos los capítulos porque llegaban mazos en los que los jugadores presentaban una idea y muchas cartas iban por una copia, por dos copias. Y eso no es consistente porque es poco probable que aparezcan esas cartas. Es un clásico, ¿no? La construcción de un mazo que no sé qué elegir, entonces pongo todo por dos. Entonces es poco consistente para lo que sí quieres robar, ¿no? Y así también de repente, no sé, juegas tres de una carta que deberías estar jugando menos porque el turno en el que la quieres es un turno en el que no necesitas meter. Claro. Y hablando de robar algo cuando lo necesito, llegamos al concepto de hoy, ¿cierto? ¿Cuál es el concepto de hoy? Es condición de victoria. Condición de victoria es cuando tú cumples una condición para lograr obtener la victoria. ¿Qué más vamos a decir? ¿Qué más vamos a decir? ¿Qué más vamos a decir? ¿Te explicas solo? ¿Qué más vamos a decir? Condición de victoria, chicos. El concepto de esta semana es autoexplicativo. Sí. Autoexplicativo. Cerramos, cerramos. Cerramos, se acabó. Viene con un apéndice, sí, que es el tema de los finishers. Sí, vamos a hablar de cómo se confunden los dos conceptos. Pero miren la ficha acá, condición de victoria, ahí es la continuación de una ficha que hicimos antes, ¿no? Esta es la secuela. Es la secuela de la ficha de valor. Aquí Omega Chiquito ha logrado diezmar a Slap Gigante. Slap del Jordiano. Slap del. Slap del. Ya. Así que vamos rápidamente a revisar algunas cartas. Condición de victoria se autoexplica, ¿no? Es la forma... Es una situación. Es una situación. Es una situación a través de la cual vamos a llegar a la victoria. Y esto se ve tanto dentro de una partida como a la hora de construir un mazo. Claro. ¿Por qué hago esta distinción? Porque dentro de una partida tu condición de victoria puede variar. Claro. Y puedes tener condiciones de victoria que no son pertinentes a tu tiempo de juego. Claro. Que no son pertinentes a cómo construiste tu mazo. Pero si la oportunidad está, eso se puede convertir en una condición de victoria. Pero a la hora de construir tu mazo, puedes optar de forma clara... No, no quiero eso. Quiero bajarlo de ese. Puedes optar de forma clara por un tipo de condición de victoria. Y qué mejor mazo para mostrar el concepto que el de Soraka Tamkench, ¿no? Porque tiene una carta aquí que se llama Manantial Estelar que, ¿qué dice? Ganas la partida. Oh. Lo dice literal. Literal dice... Si cumples esto, entonces ganas. Esto es una win condition o condición de victoria llevada al cartón mismo. Exacto. Es lo más específico. Tenemos dos extremos, ¿cierto? Siempre la win condition o condición de victoria es una situación a la que quiero llegar. En un extremo es una situación en la que se da un momento de juego. O sea, logré extender tanto mi mesa que estoy ofreciendo una cantidad de agresión que mi oponente no puede manejar. Esa es la condición de victoria de un mazo agresivo. Logré controlar de tal forma mi oponente que llegué a un punto del juego en el que él no tiene nada en la mesa, no tiene nada en la mano y yo aún tengo respuestas por si algo quiere hacer. Esa es una condición de victoria, una situación de condición de victoria para control. Pero están en este otro extremo estos mazos que literalmente dicen esta es mi condición de victoria. Pero la condición de victoria básica del juego es reducir la vida del next oponente a cero, ¿cierto? Esa es la condición de victoria de Legends of Runeter. Pero Manantial Estelar te ofrece una condición de victoria alternativa. Así como Fiora, que tiene si mato a cuatro unidades y sobrevivo, gano. Manantial Estelar dice si he visto que hayas curado más de 22 de daño, o sea 22 o más de daño a tus aliados, ganas. Entonces es muy claro, y vamos a verlo con la construcción del mazo, que este mazo juega a esto. Porque tú no juegas esta carta si no la estás llevando realmente para cumplir su condición y ganar a través de ella. Ahora, es un hito por dos. Eso es sumamente barato. Y si fuera el caso, es que no se da y no porque sea una mala idea, no se da porque las alternativas que tiene alrededor son mucho mejores. Pero si fuera el caso de armar un mazo en el que tú, a ti te entrega muy buen valor curar a tus unidades, podrías llevarlo solo por curar. Como tengo un truco, es un truco, me ocupa un espacio en la mesa, pero me gasto solo dos y me va a estar dando quizá un sustain que para mi otra condición de victoria. Sí, si hubiese más unidades que invocaran dos, pero con más de uno de vida, valdría la pena. El tema es que como la mayoría de las unidades que invocan más de una... Pero bueno, no quiero desviar más allá, pero lo que dice Slav es real. Un mazo podría llevar esta carta y que esta carta no fuera su condición de victoria. Eso es lo que está diciendo. Es como un truco. Claro. No es el caso. No es el caso porque este mazo está volcado a activar el manantial. Vemos cartas que entran dañadas, una carta que sinergia con la curación. Todo se autodaña o daña a aliados. Y de paso cartas que roban, que es justamente para buscar estas cartas porque... Tienes tres toque guiador que roban, tres cascada pálida que roban. Tienes a Soraka, que no solo va a curar a tus unidades y te va a ayudar a llegar a la condición de victoria del manantial, sino que además una vez evolucionada, va a robar. Sí, Soraka nivel 12 es un motor de robo espectacular. Y tenemos mucha curación para aguantar, porque el protector robusto además mantiene tu nexo para poder sobrevivir mientras tu oponente te está golpeando, mientras tú buscas esta carta y buscas curar 22. Y además tienes a Tamkench, que sinergia nuevamente muy bien porque controla la mesa, pierde vida y por lo tanto sinergia con las cartas que curan. Y es o podría ser eventualmente la segunda condición de victoria o condición de victoria alternativa del mazo. Porque cuando no robas el manantial o cuando logras obtener una situación de mesa donde Tamkench evolucione, entonces Tamkench se vuelve una condición de victoria. Sí, es que si logras darle suficiente defensa como para de forma tranquila lograr regenerarlo, es una carta de control muy fuerte. Eso es lo que pasa, que termina mutando tu condición de victoria a la de un control cualquiera. Claro. Sí. Y la otra que podría llegar a ganar este mazo, pero que no es una condición de victoria del mazo, es ganar por avalancha de unidades, porque tiene varias unidades de costes bajos, pero en realidad el mazo no juega eso. Se pueden dar las partidas donde gana haciendo eso. Le pasa que como es un mazo que busca que se le dañe en la unidad, a veces es una decisión ganadora frente a este mazo el no bloquear, el dejar pasar daño y etc. Pero hay que tener cuidado porque igual son hartas unidades, igual es harto daño sostenido y si cuando tú quieres ya dejar de recibir daño te encuentras con una mesa que se está regenerando constantemente, es un poner cosas contra la puerta para resistir mientras siguen apiñando fuerza del otro lado. No es lo normal, no es lo que se espera del mazo que te gane al beatdown, como se dice, pero sí, también puede suceder. Y una condición de victoria terciaria, podríamos hablar de cuando se juega a la Pastora de Estrellas, intenta hacer como una condición o de control de mesa o de victoria terciaria porque puedes llegar a que esta carta obtenga niveles de fuerza muy altos, muy altos y de forma muy barata. Y con trucos como chantaje y cartas como el Pulpú Gil que pueden tener desafío, puedes hacer que esta carta pase. O sea, si logras farmear a la Pastora de Estrellas a que llegue a 30 de daño, tú podrías tener una mesa en la que logres sacar a los bloqueadores a un lado para pasar. Claro, sí, exactamente. Y en ráfaga, ¿no? Porque chantaje ocurre en ráfaga. Pero eso con este mazo, ¿no? Es bastante claro cómo gana, ¿no? Cómo gana, bueno, subo mi valentía a la 22. Lo demás es todo alternativo. Todo, 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 todo. Porque el mazo no está construido para ganar con Tam Kench. No. Puede hacerlo, puede hacerlo. No está construido para ganar con la Pastora. Puede hacerlo. Claro. Pero no es la condición de victoria a través de la cual se construye el mazo. Se suele ver también versiones de Soraka Tam Kench que llevan este hechizo que busca Itos. Sí. Porque reconoce tanto que puede ganar un Mirror con esta carta, como que puede ser el cuarto, quinto o sexto. A mí me parece importantísimo para la consistencia del mazo. Y sobre todo en casos en los que, como bien dices, hay Mirror, ¿sí? Cuando Tam Raka, como se le dice el mazo, ha estado más popular, es cuando ha llevado esta carta en la línea. Sí, y ojo que además vamos a ver harto más esta carta esta próxima temporada. Porque los hitos que vienen... Uff. El de Demacia está brutal. El de Freljord. No, si los dos están muy ridículos. Muy bueno. No, así el de Jonia. Pero ¿para qué vamos a ir por allá? Sí, no sé. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tenían otro? Dime que tenían otro. No, no tienen más. Lo siento. Vamos al segundo mazo, chicos. El segundo mazo que vamos a estar revisando es un agroclásico. Y no tan clásico, ¿no? Porque Descartes, Jinx Draven. Y este es un Jinx Draven con Timo. Que se le ve bastante también esta proporción. Es una variante más de ladder porque está más propensa a tomarse con Mirrors, ¿cierto? Claro. El Timo está por eso. Te da una ventaja extra y paradójicamente le da un valor extra también a los Cañón Poro. Sí. Es súper interesante. ¿Cuál es la condición de victoria de este mazo? Como todo agro, lograr sobrepasarte en early. ¿Cierto? Exacto. Tener todo el valor del mazo acumulado en los primeros turnos. Cosa de que tú no alcances a armarte antes de que te pasen por arriba. Y es particularmente efectivo en hacerlo. Porque es el mazo que más unidades mete a la mesa con mayor velocidad. Claro. Es realmente efectivo en eso. Porque como mete unidades en velocidad ráfaga. Con los dispositivos chatarra, los mascafuegos. Y tiene cartas que, nuevamente, en ráfaga y por cero, al descartarlas como visión, les dan ataque a estas cartas. Es muy, muy, muy eficiente. Oye, ¿y viene una carta para este mazo? Sí, po. Viene otra carta descartable más. Viene la carta de coste 5 que tiene a Riven en su imagen. Que si la descartas, no se activa completa, pero se activa un pedacito. Claro. Se activa para tu personaje más fuerte que seguramente va a ser... El que quieres que sobreviva. Jinx o Draven. Va a ser Jinx. Va a ser Jinx en la mesa ideal, pero igual cuando es el hacha el que te lo da en un turno 3, etc. Es Draven sobreviviendo. Y eso también es gran valor. Entonces, tenemos la condición de victoria de todo agro. Claro. Como es de una agroplaga, llamémosle así. Que es desbordar la mesa por los lados, no solo por fuerza. Y tenemos la que sería una condición de victoria que está, yo diría, al mismo nivel, si es que no, más arriba. Sí. Es que también pasa que muchas veces es la forma en la que lográis la win condition. Exacto. O sea, es un motor de robo. El concepto no lo hemos hablado nunca, pero sí. Un motor de robo. Es un motor de robo. Súper efectivo, súper bueno. Muchas veces defender a Jinx, cuidar a Jinx es ganar la partida. Y es por una cosa de peso, ¿cierto? Porque llevamos 5 turnos en los que yo he usado 10 cartas y me han regalado 5 cohetes, que no es menor. Y tú solamente has tenido 5 cartas. Death Wizard dice, Omega se convirtió en Paco Amoros. ¿What? No sé qué será eso. Ah, sí, Paco Amoroso es un reguetonero argentino. O sea, no reguetonero, es trapero. Es trapero, sí. ¿Igual Piola? Es de esta gestión de Duke y todos esos men's. Entonces Jinx le otorga una sustentabilidad al mazo que no tiene, porque los mazos agros suelen llegar a ese momento donde se quedan sin benzina. Bueno, Jinx te entrega benzina y te paga por gastártela toda con un cohetazo. Sí. Que es muchísimo, ¿no? Entonces Jinx actúa no solo como condición de victoria, porque puede ser tu condición de victoria en una partida donde no hagas nada más que usar a Jinx. Sino que también actúa como finisher. Sí. Que son dos conceptos diferentes. Actúa como finisher cuando es la última carta que te falta para obtener la victoria a través de tu otro plan de juego. Claro. Que es el de ganar por desborde de agro, ¿no? Por haber generado una cantidad de daño antes de que el oponente pueda responder. Porque puede ser que tú llegues a Jinx y el oponente ya logró plantar una mesa que defiende bien contra algo, a la que no vas a pasar. Y en ese caso Jinx te da ese burn extra, esa benzina final para las molotov. ¿Y qué es un finisher? Un finisher es una carta que busca finalizar la partida. Claro. Puede ser enormes. ¿Por qué es la distinción entre finisher y condición de victoria? Porque hay cartas que se llevan en los mazos, que se llevan para terminar una partida, mas no son la forma de ganar del mazo. Claro. En este caso Jinx es ambas. ¿Ya? Pero por ejemplo hay muchos mazos que llevan a Capitán Farrón. Y Capitán Farrón es una carta que cierra una partida. Le pone un contador al oponente en la cabeza, es un clock, ¿no? Es un cierre de partida, pero no es a lo que está buscando jugar el mazo para ganar. Hay partidas donde es la condición de victoria. Sí. Pero no es... Hasta ahora yo no he visto un mazo cuya condición de victoria sea Capitán Farrón. Como que... Claro. No, no. Suele ser un finisher para cierre, si bien lo dice. Y cuando el meta se ha puesto más lento, los mazos que usan un Farrón han llegado a usar dos. Porque hay una especie de garantía per se en el metagame de que vas a llegar a los turnos tarde y vas a necesitar ese finisher. Pero es eso, un finisher. Exacto. Veamos el siguiente mazo, ¿no? Otra condición de victoria acá. Bueno, aparte de que puedes quemarle el nexo al oponente porque es una parte de los agros Burn, ¿no? Sí, yo creo que es parte de la primera. Pero no todos los agros lo tienen, por eso lo menciono. Pero es esta carta. El favorito del público es parte de la condición de victoria primaria, ¿no? Que es del agro de avalanchar, pero se siente como un tope de curva de esa vertiente del mazo. Claro. Porque si lo hicimos bien, esta carta es el finisher de esa arista, ¿no? Claro. Porque vamos a tener cinco unidades antes que él y va a ser una 7-6 a Roger. Claro, no, y porque también si estáis haciendo el plan de agro bien, entonces estás en turnos de un favorito, no de un farrón. Estás en turno de tirar al favorito 7-6 en turno 4-5. Claro. ¿Cierto? Ese es el tema. Es por una cuestión de relación con el turno en el que estás, el favorito es un finisher del plan agresivo. Exacto. Vamos entonces al tercer mazo y antes vamos a mencionar esta carta que siempre... Esta es una carta que evidentemente te indica que estás jugando a que tu condición de victoria es Jinx. Claro. Porque en un mazo que fuese solo agro y cuya única condición de victoria fuera agregar, esto no iría. Claro. No entraría. Porque esto es un removal que descarta tu mano y roba 3, que puede ser bueno en agro, sí. Pero sus stats son tan tardidos y tan malos que no va a entrar en un mazo cuya condición de victoria no sea esto. Porque esta carta es una carta que por sí misma te evoluciona o te activa a la Jinx. Claro. Pasa eso, que también este es un mazo que está buscando cartas, está buscando a Jinx. Entonces también ahí va ese robo más, no es solo estoy robando 3, estoy logrando escarbar más 3 en el plan de juego de encontrar algo en particular. Y eso nos indica que es un agro que juega a una condición de victoria específica. Ajá. Vamos al tercer mazo. Ellos. Ellos. Estos son ellos. Ellos, los eternos. Un mazo de ellos los eternos. Ya se conoce que es un mazo clásico del juego. Este es un mono islas, ¿no? Un mazo de casi 40 cartas de islas de sombras son 37 y ya solo ellos los eternos como splacheo, como se le llama cuando me des unas poquitas cartas de algo. No, una mincerada. Es exacto. Una mincerada. Eso se le llama splachear. Los mazos que juegan alianzas suelen solo splachear. Otro color, claro. ¿Cuál es la condición de victoria acá? Aquí la condición de victoria principal es la del agro. Es la del agro. Es la del agro, sí. Es otro agro. Es otro agro que busca generar una agresión. Estuvia este es un mazo que te puede poner 2-3-2 en turno 1. Y atacar, ¿cierto? Con 2 cartas. Con 3 cartas, perdón. Puede ponerte 2-3-2 en la mesa en primer turno. Así, al turno 3 se puede fabricar una buena mesa también con 2 unidades con desafío. Con 2-1 para llevarse algo para el lado y estar pegando igual. Es un mazo particularmente agresivo. Pero tiene una condición de victoria secundaria que muchas veces, en muchos casos, tú vas a ver a tu ponente y vas a decir esta es mi condición de victoria principal ahora por mi contrincante. Que es la de arrojar un ellos lo de torno en arme. O simplemente bajarlo lo suficientemente grande para que por peso atropelle, ¿cierto? Sí. Finalmente, este es un mazo muy agresivo. Descartes le robó la corona, pero antes este era el mazo que más hubiera... Te metía. Y tiene como condición de victoria desbordarte tempranamente también como el mazo anterior. Pero tiene esta condición de victoria secundaria. Y es una condición de victoria secundaria. Ojo que hay versiones más antiguas de ellos los eternos donde ellos los eternos, sobre todo cuando costaba 6, porque esta carta fue nerfeada, era la condición de victoria. Tú jugabas a, en realidad, matarte 25 unidades rápido para que ellos los eternos creciera todo lo posible. Pero desde que existe Hatch o Silencio, como se llama la carta de Targon, y esta carta fue nerfeada, desde entonces esta carta es una carta más en el mazo que actúa como condición de victoria secundaria. Y sobre todo en ciertos matchups particulares, porque tú cuando estás contra Targon sabes que no puedes... Claro, que lo están guardando. No puedes esperar o apoyarte 100% en ellos los eternos. Es un mazo que, claro, antes, claro, había versiones, y se reconoce ahora, que las cartas iban mucho más al acumular los stacks que la cantidad de muertos que hacen que ingresan los eternos. Y se usaban mucho cartas como este hechizo, que es por 2, que pone 3, 1-1 en débiles, y cosas así. Pero ahora, por ejemplo, en vez de ir por ese lado, se ha ido por una especie de agresión más consistente, que es la de los llama espectros. Que pone un espectro de la aníbala, ¿no? Que hace brillar mucho más a Kalista también, de paso, que es el campeón por excelencia del mazo, porque te está generando unidades que mueren cada vez que ataca. Este mazo fue evolucionando antes de usar Kalista Liz, Kalista Liz Sejuani, Kalista Sejuani... Se vio hasta Kalista Jeca. Hasta que alguien tuvo la brillante idea de jugar solo Kalista, y él tenía razón. Sí, es real. Y bueno, la condición terciaria, o parte de las condiciones de victoria anteriores, es atrocidad. Pero la atrocidad, la gracia en este mazo, es que como es un mazo agro, le da alcance, le da rango. Es el burn, ¿no? El comienza a emocionarte, el disparo místico, el diezmar. El último charchazo. Claro. En este mazo, como rango, tenemos la bestia apocalíptica, y luego tenemos atrocidad, que puede ser pegar diez, o pegar cinco, o... Puede ser pegar cuatro, pero estabas en cuatro. Sí, ese es el tema, que contra Endure es muy difícil proteger el nexo. Y tú sabes que esa atrocidad puede significar, claro, fácilmente un cinco de fuerza, pero si esperas lo suficiente, va a significar a alguien de doce, quince. Porque el Endure es ese el tamaño al que llega. Tranquilamente. Tranquilamente, o sea, porque cuando el mazo evoluciona, no estar matándose sus unidades todo el rato, evoluciona hacia allá, a tener un Endure de diez, a trece, de ataque. Bien. Vamos, entonces, al cuarto mazo. Este siendo un Go Hard, ahí muy bien escrito. Go Hard. Go Hard es un mazo, así como el primero, estaba súper claro cuál era la condición de victoria. Bueno, yo creo que acá también, ¿no? Sí. Esta carta. Sí, todo el mazo está hecho en torno a la sinergia que se puede tener, con el plan de robar la mayor cantidad de Go Hard posibles, plantear una mesa que logre defenderme mientras lo estoy farmeando, ¿cierto? Mientras estoy cultivando mi Pack Your Bugs. Y claro, tanto puede ser porque hayas hecho los bloqueos precisos y hayas usado tus exisos, como porque tu oponente no puede ofrecer una defensa mayor a cinco, que el Pack Your Bugs es por uno limpio la mesa, y es brutal. Ahora este mazo, que tiene esta condición de victoria, ¿cierto? Sí. El Pack Your Bugs y el Super Value que trae, tiene un Finisher, por lo general, que sería nuestro comandante, ¿cierto? Claro. Se ven y se suelen ver listas que llevan por uno a Ledros, ¿no? Comandante Ledros. Entonces esta no la tiene. En este caso no está. Y por eso podemos ver claramente que cuando entra en este mazo, entra como Finisher. Chivo. Es para cerrar. Porque hay mazos que llevan a Ledros como condición de victoria. Porque existe un trant de Ledros Control, que es básicamente un mazo Full Control Islas con Freljord, que lleva a Ledros como Suwing Condition. Claro. Es la carta con la que vas a ganar. En este caso, cuando entra, entra simplemente para pegar eso que no he podido pegar de otra forma. Claro. Pero este mazo juega a meter varias unidades, robar como loco, y activar Go Hard hasta que tengamos Pack Your Bugs. Sí. De hecho, ojo que el uso más efectivo de este mazo es justamente aquel que es consecuente con el plan de juego. Si tú te pones a robar cartas porque quieres robar cartas, porque se dio la oportunidad, porque te están quemando tu primer drop 2, y tú quieres responder con la visión del más allá para que el removal de tu oponente sea menos bueno, pero ojo, si no has cultivado tus Go Hard, lo más probable es que estos sean robos que no tengan el mismo valor que si tuvieras una mazo ya con 7, 8 Go Hard. O sea, el mismo uso del rescate, ¿cierto? Claro. El rescate de una carta de doble filo en este mazo porque si tú la ocupas para robar, para tener juego cuando aún no has sembrado, te puedes rajar un par de Go Hard y perder. Y perder prácticamente. Porque perder tempranamente Go Hard es perder. Sí. Es así el mazo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la utilización de los recursos porque como bien dice Slap, nuestras visiones del más allá van a ser mucho mejores si ya metimos Go Hard en el mazo. Una de las cosas impresionantes y terribles que tiene esta carta es que cuando la usas, en vez de bajar en tu mazo, aumenta. Claro. En términos de consistencia es brutal, ¿no? Porque partimos con 3, robamos 1, quedamos en 2, la jugamos, quedamos en 4. Y luego lo mismo, así vamos subiendo a 1. Robamos y jugamos, vamos a 3, luego a 5. A 4, luego a 6. Y ahí recién bajamos 1. Del 6 bajamos a 5 porque Pack Your Bugs no nos va a generar Go Hard. Pero es brutal eso y es muy importante saberlo para jugar este mazo porque nuestra condición de victoria principal es Go Hard, es Pack Your Bugs y es Pack Your Bugs. Pero es la misma carta. Condición de victoria alternativa, bueno, este mazo cultiva una muy buena mesa y tiene, como roba como loco, tiene facilidad para evolucionar a Twisted Fate. Sí, eso es muy importante. Es una muy condición secundaria que a veces los condición, porque si el oponente logra aguantarte un Twisted Fate evolucionado y tú no logras sacártelo a tiempo cuando ya tu mazo se está quemando, te puedes morir porque se te acabó el mazo. Eso es importante. Sí, eso puede pasar, pero en realidad Twisted Fate es tan brutal. El Twisted Fate evolucionado, con que logres un turno sacar las 3 cartas, te pagó así, pero... Es verdad. Groseramente, groseramente. Es más que con la cantidad de Go Hard que vas a estar jugando, yo creo que si ya te estáis dequeando es porque estáis escupiendo Go Hard de a 3, 4 oportunas. Por eso, resulta, no sé si decir muy fácil, pero Twisted Fate en este caso es una condición de victoria alternativa, a diferencia de otros mazos como el antiguo Twisted Fate Swain, donde Twisted Fate no era una condición de victoria, ¿no? Era una carta que simplemente te permitía hacer tu juego y apoyar a Swain, que sí era la condición de victoria. O cuando se llevaba por uno en Deep, en el contexto en los que hubo mucho agro. Claro, era un removal versátil. Entonces las cartas, no solo por lo que hacen, van a tener su rol en el mazo, ¿no? Claro. Porque... Claro, es el mazo el que define el rol de la carta. A ver si eres finisher, o eres una carta más de mis cartas que contemplo, o eres un truco. Una carta con sinergia, un truco. Una condición de victoria. Twisted Fate tiene todas estas caras, por cierto. Twisted Fate es particularmente interesante analizar al respecto, porque ya al momento de jugarlo nos entrega tres valores diferentes. Ajá. Nos puede entregar, robo una y restablezco uno de maná de hechizos, que es buenísimo. Que por cierto, si usted usa las otras en este mazo, onda... Es porque está para atrás. Sí. Es porque estáis defendiéndote... Normalmente quieres carta azul. Sí. Normalmente quieres carta azul. Porque este mazo quiere robar. Incluso, incluso cometer la soberbia de guardarlo para cuando ya hayas hecho un par de Go Heart, porque lo que quieres robar con la carta azul es el siguiente. Pero, carta dorada que te permite aguantar contramasos que tienen unidades muy grandes, o carta roja que te permite controlar mesas completas de agro, nos presentan valores muy diferentes para una sola carta. Esa es la condición de Victor Hermas. Sí. No hay nada más. Está gana en plan que es una unidad grande nomás. En este mazo te pone un barril y el barril es útil. Claro. Pero no hace mucho más. Es un mazo que lleva varias herramientas de control. Me llama la atención también que no tenga Grumble. Grumble es esta carta, ¿no? Que sacrifica una unidad para matar otra unidad o destruir un hito. Pero esa es la condición de victoria de Go Heart. Es Go Heart. Claro. Vamos al último mazo del que vamos a revisar condiciones de victoria, porque este es muy interesante, ¿no? HS Juani es un mazo que es, diría yo, uno de los estandartes del mid-range, del juego de rango medio. Y en estos mazos da la curiosidad de que ninguna carta se siente realmente como condición de victoria. Claro. En ese sentido se parece mucho a jugar agro, donde todas las cartas comparten la misma misión de generar daño y era, de dar un valor pronto. El tema, claro, que hoy día ya repasamos un par de mazos en los que las win conditions eran claras. Es esta, es esta. Mencionaron por ahí en el chat, Fiora en barreras, ¿cierto? Claro, Fiora en barreras tiene varias condiciones de victoria, ¿no? Fiora, eh, Fiora, no. Tiene el Fiora, tiene el coste 9. Tiene evolucionar a Chen. Tiene ganar con los dragones y barreras cualquiera. Sí. Tiene muchas condiciones de victoria, porque el mazo es un mazo que protege sus unidades muy bien. Claro. Y hablamos también de estos mazos que, por su plan de juego, tienen ciertas condiciones de victoria como situaciones, ¿cierto? El agro y el control. En este caso del midrange, la condición de victoria se define, junto con la flexibilidad que tiene como buen midrange, de decidir qué es lo que va a hacer. Si mi oponente es más lento que yo, mi condición de victoria va a ser lograr generar una cantidad de valor, lograr robar una cantidad de cartas, cosa de poder meter presión en la mesa sin que me cueste mucha flexibilidad para turnos futuros, y hacer un poco el plan del agro. Si mi oponente es más agresivo que yo, entonces mi condición de victoria cambia a lograr defender la mesa, cosa de llegar a esos turnos en los que mi oponente sigue jugando cartas chicas, y yo estoy poniendo personajes cada vez más grandes en la mesa y robando de a cuatro cartas con la asesora. Entonces, claro, como que puedes hablar de cartas que son muy importantes para el mazo, como la asesora trifariana, efectivamente, que una vez la logras alimentar, te va a dar tres, cuatro cartas. Y es como un medio de victoria. Efectivamente, porque no es... No es ni finisher. No, es como que podría ser una condición de victoria en Mirror. Claro, claro. Como que ahí es donde se desbalancea la partida. Estamos jugando a lo mismo y robé mucho más que tú. Pero es absolutamente contextual, ¿no? Sí. Porque H, también tú puedes discutir, no, pero H se juega, ni que es un mazo de H. H es la... Es la condición de victoria, que te pongo un flechazo y no me bloqueaste y pasé por arriba. No es así. Porque depende de la partida. Hay partidas donde H, o H, no sé cómo se pronuncia, no va a hacer nada. Claro. Porque tiene muy poca vida. Y puede que haya ganado igual. Porque la voy a ganar igual porque tengo Yetis. Claro. Y los Yetis son 5'5". Claro. Y fui consistente con la presión que ejercí dada la posición de esa persona. le voy a ganar. Con los Yetis. Le voy a ganar con Cejuan y le voy a ganar con el duelo. Claro. Y con los Guardia Patria y todo eso. No, por la bola de nieve que... Pero no le voy a ganar con H. Claro. Y eso es algo que el mazo sabe. Eso es lo que estamos tratando de decir, que sí, H es una carta muy importante para el mazo y se puede hacer una condición de victoria en ciertas partidas. Pero no es la condición de victoria. Ajá. Cuando vemos un mazo mid-range en general, no vas a encontrar una condición de victoria, tan clara. ¿Por qué? Porque un mazo mid-range justamente es lo que siempre les decimos. Puedes jugar al control y muy lento para ganarte al final de la partida con algún finisher bomba. Finisher. O puedes jugar al agro y ganar... apabullarte con muchas unidades distintas. O puedes jugar derechamente, ganarte en turno 5, 6, con 7. Claro. Como ven, mid-range en el fondo... Como un buen rango medio. Cuenta con la flexibilidad de decidir cuál va a ser la condición de victoria que va a perseguir. Entonces, justamente, los mazos mid-range suelen ser muy flexibles. Ajá. No solo a nivel de que tienen condiciones de victoria maleables, sino que además las cartas en el mazo son muy maleables. Porque como no estamos jugando algo en específico para ganar, entonces vamos a poder alterar varias cartas del mazo en torno a cómo esté el metajuego. Claro. Sí. H.C. Juani es uno de estos mazos que tienen una banca de cartas para reconfigurar su formación, para decir, mira, sé que estoy en un contexto que prefiero sacar la buscadora de gloria. De hecho, creo que esta versión... Creo que no la tiene. Es una versión sin buscar gloria. Claro. Porque es una versión hecha para enfrentar un meta con mucho gohard. ¿Sí? Y opta por una especie de plan secundario que aparece con estas listas de H.C. Juani que prescinden de la buscadoria o de los 5-4 que no bloquean, que es la de... Entonces va a ser mucho más fácil para mí conectar un guardapatrias que me haga 5-4 a mis asesoras. Entonces llevo Vierk balbuceante. Si te fijas, lleva 3 Vierk. Y ese cambio de marcha que puede tener H.C. Juani es lo que lo hace un midrange tan potente. Porque no es que haya una lista de H.C. Juani que sea la misma que hayamos visto hace como 3-4 temporadas. Sí, porque de hecho en el documento que tenemos de mazos H.C. Juani llegó a tener más de 50 versiones. Más de 70, hermano. Más de 70 versiones. Más de 70 versiones. O sea, imagínense lo que es que un mismo mazo tenga 70 versiones distintas. ¿Qué significa eso? Que hay 70 mazos que llegaron a tops de torneos. No les voy a meter mucha lumbrera con esto, pero que son todas distintas. Cambian en al menos una carta. 70 diferentes. ¿Cuántas cartas tiene un mazo, chicos? 40. Claro, la combinatoria es brutal. Y hay cartas que se le ha visto menos, pero no por eso son menos importantes, porque han sido la guinda de la torta, el ají justo que necesitaban para poder llegar a ese top. el vigiar acnoide. Buenísimo para controlar metras muy águeros. La tamborilera, lo mismo. La tamborilera. Vigiar acnoide, ¿no? Sí. Tamborilera. Tamborilera también. Dándole esa vida extra a tu desafío. Se ha visto sobre la busca de glorias y es brutal, ¿no? Y así tiene una mochila de cartas esperando que siempre van a depender de qué se esté jugando. Sí, como mucho. ¿Por qué es mid-range? Entonces, condición de victoria mid-range, no sé. No. No sé, pero gana. No. El plan de juego es maleable. De lo descubren en el camino. Sí, esa es la verdad. Ese es el tema. Descúbrelo en cada una de tus partidas, plantéatelo y sé consecuente con tu plan de juego. Sí, ese es el tema. Porque también pasa que, si a ustedes les pasa que son indecisos, mejor usen un mazo que tiene solo un plan. Claro. Sí, porque si van a ir con un mid-range y se van a poner a jugar al agro y de repente se preocupan porque ven que no lo están haciendo y dicen, es que mejor me voy para atrás. Ahora, saber reconocer esos cambios de ritmo del juego es importante también. Porque como mid-range nunca vas a poder ser tan buen agro como un agro. Claro. Porque tienes cartas que no van en un agro. Claro. Como control tampoco vas a poder ser tan... O sea, como mid-range tampoco vas a poder ser tan buen control como un control. Porque estás llevando muchas más unidades de medio juego y de juego temprano. Sí, pero... Entonces tienes que acomodarte a tu mano y a tu plan de juego. Y saber reconocer bien. Si lo que tú dices está bien, hay veces que tengo que reconocer que debo hacer el cambio de marcha. Pero el tema es que si esos cambios de marcha son porque tú no estás seguro o porque tú estás cambiando de opinión y no porque la mesa te lo está pidiendo es importante tenerlo en cuenta. Sí, hay que reconocer... en un mid-range hay que reconocer el... cuál va a ser nuestra condición de victoria en la partida que estamos jugando. Claro. Eso es. Eso es en la partida. Eso es en el match. Entre los mazos que se están enfrentando. Claro. Así es con todo, pero hay mazos como ya lo vimos hoy día como Soraka también. Eso es más rígido. O juego a mi win-condition base o pierdo. Claro. Puedo intentar hacer otra cosa, pero lo más probable es que no me funcione tan. Claro. Hagamos una demostración. Juguemos algunos mazos, chicos. Espero que no se me ha cracheado el cliente. Vamos a ver si el laptop todavía tiene cargado. Mándame un desafío. Y vamos a mostrar algunos match. ¿Algún mazo más mostrable? Deep es un mazo, por ejemplo, de condiciones de victoria muy claras. Busca llegar a profundidad y luego tiene bestias marinas. Maogai. Maogai es condición de victoria alternativa. Maogai es una condición de victoria secundaria, diría. Como que muchas veces hay mazos contra los que tú dices Maogai es mi win. Exacto. Es un mazo tan control... Ambas se llevan muy bien, ¿no? Llegar a profundidad y activar Maogai obviamente están de la mano. Sí. Entonces es un mazo clásico que tiene condición de victoria muy clara. Muy clara. Y que puedes reconocer cuando no llega. Si cuando un Deep se estanca y no puede llegar a profundidad, pierde. Y cuando un Deep llega a profundidad pero no roba bestias marinas, también pierde. Es verdad. Es súper claro, ¿no? ¿Con qué jugamos? ¿Con qué jugamos? Dime tú qué elegimos. Mira, yo quiero jugar con el Endure. Ya. Con Endure vamos a jugar con Gohard. De vuelta. Ya. Vamos a ponerle alguna cosita más bonita. Oye, que se viene lindo todo lo que viene mañana, chicos. A los mazos y a las cartas nuevas están tan bonitas. Es real. ¿Y iconos? Oh, no tengo nada. Vamos a poner cualquier cosa. Vamos a esta partida de demostración. Recordemos cuáles son nuestras condiciones de victoria. La de Gohard, ya sabemos que es Gohardear, ¿no? Que es tratar de... Sacarle la mayor cantidad de copias a los Gohard y los robos posterior a eso. Y la de mi oponente es Agrearme. Por lo tanto, como sabemos que me va a tratar de Agrear, esto ya está bastante bien. Prácticamente toda la mano. Yo creo que es este el único. Y nada más. Hoy muchos saludos a Rankar, Dr. Tyke, a Kugui, todos los chiquillos que están ahí desde el principio haciendo intervenciones. De repente les respondemos en el chat, pero Sí, para no perder el hilo es que no les respondemos en el programa. Pero ya empezaban las partidas, ya que ya no estamos en modo exposición, ya podemos contestarles más fácil. ¿Para qué esperar, no? ¿Para qué vamos a esperar? ¡Hombre al agua! Primer Gohard, chico. Ahora deberíamos esperar que Slapsee nos juegue. ¡Wow! Nosotros tenemos un drop 1, pero no lo vamos a jugar. ¿Por qué? Porque no necesitamos hacerlo. Nuestro plan de juego no es ese. No vamos a ganar, porque no vamos a tener mejor mesa que él. Entonces, si hace un paso como ese, nosotros le entregamos el turno. Y ya. Eso es terrible, ¿no? En este momento... No va a haber justicia. Solo venganza. Solo venganza. No. En este momento no tengo una respuesta por esa carta. Vamos a plantear un carnicero. Arderé en el infierno por mis ocho días. Para no perder tanto maná. Y vamos a cerrar el turno. ¿Cuál podríamos? Pero no se ve como una gran jugada. Eso es horroroso, ¿no? Por tres que me juega una llama espectro. Y bueno... ¿Qué más sostiene empezado a probar mañana? ¡Rápido! ¡Rápido! Yo no sé si... Ni siquiera si pueda jugar, pero lo que quiero hacer es probar a Riven. Necesito jugar a Riven. En cualquier cosa. Riven Demacia. En cualidad Riven. Riven Demacia. Riven Demacia. Quiero ver... Sé que para mí ya es tradición para todas las veces que llega un buen pedazo de... montón de cartas. probar un Freljord Noxiano con todo este abuso de recibir daño y regenerarme. Y... Como que llegaron más herramientas. El hito de Demacia también. Se ve muy Barça. Quiero probarlo. Se ve demasiado bueno. Riven Lucian dice Ego. Si Riven Lucian suena como algo, hay que probarlo. Sí, Riven y Lucian se ven ya muy bien. Muy bien. Muy bien. Encuentro también que Riven seguía muy bien con Draven y eso también es mucho más flexible porque cuando tu campeón seguía bien con un campeón de la misma región, las posibilidades del Splash son... las posibilidades del Splash son... ¿Qué tienes para darte fuerza? No creo que use el Mardón Mardón en débil, eh. Por uno. ¡Los culpables sufrirán! ¡Hable! ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? De un llégalo todo. Ya. Aquí deberíamos estar... Estamos buscando nuestro tercer Gowhard. Mi mano... Sé que he cumplido con hacer el agro. No estoy particularmente poderoso. ¿Ya? No es que te tenga debajo de pie en turno 5. Sí. Pero he cumplido con esa parte de plan... Ahora, mi mano me está gritando que tengo que ir por los Endur. Así como... Mira la cantidad de muertos que podemos ofrecer. Sí. No tienes otra forma de ganar hasta ahora. Porque no... Calista te va a revivir espectro, sí. Como es lo mejor si es que la logras evolucionar. Pero no se ve muy clara esa evolución, ¿no? Claro. ¿Qué es ese ruido? Acá entramos en una disyuntiva. Porque tenemos un par de jugadas que nos permiten obtener el cuarto Gowhard o el Pack Your Bugs porque ya jugamos tres. Pero la mesa no nos está diciendo como oye, es muy bueno hacerlo. Claro. No obstante... entendiendo el momento de juego en el que estamos yo creo que hay que hacerlo de todas formas. La voluntad no tiene jamás. ¿Por qué? Porque si no evoluciona Calista. Básicamente. A ver. y tener menos daño contra un Endur no es necesariamente lo que queremos. Sí, recordar el rango que le brinda al mazo Endur la carta Atrocidad. O sea, 14 ya es peligroso. No queréis bajar de eso. ¿Quién me perturba? ¿Quién me perturba? Draconis ha llegado. Bienvenido Draco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Está un poco fuerte la música ambiental la bajamos de inmediato. Esto, lo que acabo de robar me relaja bastante. Todos somos un jardín. Si te mato, veo futuro, idiota. Hola, Albert Sipsi. Estamos jugando en este momento un Go Heart contra Ellos los Eternos. Sí, para... Cansando condiciones de victoria. Exacto. Hoy el concepto del capítulo de Deck Doctors es condición de victoria. ¿Crees tan rápido? ¿Qué pasa? Podríamos cambiar una carta pero en realidad no... no vale la pena bloquear ese 2-1. Porque esos 2 de daño me los cobre el Endure después. Si es que... No. Soy el as de tu paraja. ¡Prepare algo muy especial! ¿Siempre se siente mal hacer esto? Podría tener un pingueo pero usualmente los Eternos no lo lleva, por eso estamos haciendo esa apuesta. Lo probable es que te respondan si te van a responder es como con una atrocidad de vuelta y ojalá lo hagan. Ahora pasamos a tener 6 Go Hard en el mazo. En 27 cartas, 28 cartas, 29 cartas. Bueno perdón no sé con Terra. Tarek Riven de hecho es el mazo que va a vender Runterra, el mazo pre construido que van a vender desde mañana es Tarek Riven. Así que no creo que nos lo tengas que vender a nosotros, Riot ya te lo compro. Fíjense que con todo lo que ha robado igual no puede plantear una buena mesa de defensa porque el Pack Your Bugs se llevó 2 cartas y media y aún así es tanto el salto de que por 1 de mana el oponente pierde una mesa o varias cartas que está ocurriendo. Claro, es que mientras los dos tengamos mano, nuestro valor generado en mesa tiende a ser proporcional a los recursos que usamos. Claro. Pero cuando tú gastaste un punto de recurso de turno en eliminar mi mesa ya la balanza se desbalancea completamente. Completamente. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno en este momento. Dejate llevar por la corriente. Lo que daría por estar ocupando en este momento Vile Fist. Difícil situación en la que me has puesto. Miren, mi oponente va a recuperar una cantidad de vida muy, muy, muy alta. Confía en tus instintos. Pago Normal, ¿cómo hacen para tener el mejor podcast de lore y tener la mejor serie para llevar tu deck a los doctores del brigueo, etcétera? Esto es uno de los cracks. Gracias Pago Normal. Muchas gracias. Hemos estado un poco desaparecidos de los cazamazos, pero es mi culpa. El crack eres tú. No lo puedo prometer aún, pero lo vamos a conversar. Y ese muy probablemente será también el último de año. Pero en enero volvemos, en enero volvemos. Pago Normal. El crack eres tú. Omega volvemos los streams. Estoy a punto, estoy a punto. Me están preparando mi nueva espalda. Están los enanos ahí con esmeriles. Tienen piernas, úsenlas. Parnizándole la espalda nueva. ¿Ustedes creen que el viejo Bascuero les va a llevar algo, no? Sí, sí, sí. Está trabajando en la espalda, Omega. Siempre me parece una brutalidad cómo te cura el plan. Sí, sí, es horrible. Hallarás mi nombre entre los más buscados. Acérquense. No muerdo. Se siente muy bien esta Liz, porque mi oponente en este momento no la puedo bloquear. Da una respuesta. La respuesta está en ti. Esta serie está bonita en explicar el concepto del tema que Cassina hace y de lo más importante del juego de cartas. Viene ahí, muchachos. Gracias, Death Wizard. Buenas, Death Wizard. Corre por las calles de tu barrio y grita que Death Doctors existe. Desde esta semana, o no sé si desde esta semana, pero muy pronto van a estar subidos todos los capítulos de esta serie. Este es el séptimo y final de esta temporada. Para el tercer capítulo que venimos prometiéndolo, así que... ¡Dales una oportunidad! Podrías indicar que la tercera es la vencida. Van a estar... ¡Claro! Pero ahora nos dijeron, terminando la temporada subimos todos los capítulos. Así que van a subir, o deberían subir. Deberían subir. Todos los capítulos que quedan. Todos los capítulos que quedan. Todos los capítulos de Death Doctor. Ajá. Los siete. Brutal. Ven lo que... Acaba de mostrarme que tiene dos. ¿No? Dos. Lo cual me parece un poco insensato de su parte. Puede ser. Uh... No. Un poco normal dice, yo le hubiese tirado venganza a la araña. Y lo leí, y hasta acaba de contar que tengo venganza. Bueno, estamos viendo las manos pelotas. Yo no estoy viendo la tuya. Yo no he mirado la tuya. Eh... Pero bueno... Son cosas que pasan, chicos. Sí, sí. Cosas del fútbol. Podría... Podría haber ido la venganza a la araña, la verdad. Eh... Pero creo que era muy... Oh, qué terrible eso. Se entiende por qué lo hicimos así, ¿no? Yo traté de matar al barquero. Porque finalmente me decidí que me iba a matar a través del barquero. El barquero se convirtió en su condición de victoria. Claro. Sí, es cierto. Un bello día para remar. Atravesaremos sus corazones traicioneros. Una de dos. Oh, no. El problema, Paco Normal, la razón por la que no tiré la venganza es porque estaba... Y he estado anticipando toda la partida del Endure. Porque el Endure me gana. Y me gana... ...groseramente. ¿Qué opinas de cantar los tíos? Así mismo. Así mismo. Así mismo. So sad. Pero obviamente, ven lo que está pasando, ¿no? Yo no tengo mano. Mi oponente tiene cinco cartas. I'm very sad to you. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Oh dios Vamos a responder Me vas a trocear Que maldad Tenemos una guerra de win condition Acá obviamente esta no ganabas Era un poco triste Por suerte Y eso es algo que uno puede leer al principio La win condition tuya Tiene como medio El tiempo Hay una cosa que va a pasar Para que tu logres amasar tu win condition Y es que van a pasar muchos turnos Entonces el plan de generar Una pila de muertos Similar al holocausto Cosa que el endure ya sea De proporciones míticas Se siente cómodo Con ese plan tuyo Claro Bueno Vimos varias cosas interesantes Recuerden Que el momento en el que yo tiré el pack your bags El primero porque el segundo no hizo nada El razonamiento mío fue Tengo que tirarlo porque si no pierdo Porque no puedo bloquearle sus unidades Los temibles Son una condición de derrota Para un mazo como Como Gohard Como Gohard Como Tamraka Porque no tiene buenos bloqueadores De fuerza 3 Tamraka tiene algunos más Pero Pero Gohard Tiene la bestia apocalíptica ¿Algo más? Creo que nada No Entonces pasa que No le iba a poder bloquear a la kalista No Y la kalista iba a evolucionar Ya Y esa kalista evolucionada Me ganaba sola Sí Sí porque en ataques Que no iba a poder parar Lo otro es que de repente Si no era por pack your bags Es bien difícil Llegar a 4 de daño En toda una unidad Que están protegiendo Pasó con el barquero ¿Cierto? Costó un montón De hecho lo tuve que matar Con una venganza Entonces Pasa eso con el match Slap No tuvo una buena llegada Para su condición de victoria principal ¿No? No pudo conectar Una extensión de mesa adecuada Pero sí pudo Conectar unidades Que yo tuve muchos problemas Para bloquear Y luego Empezó a jugar A la condición alternativa Empezó a jugar Ya Voy a jugar al Endure Porque ya Empecé a amasar unidades Me las ha controlado Pero se le va a acabar el removal Y a mí no se me van a acabar Las unidades Vieron el final de la partida Yo no tenía mano Y mis cartas se suponen Que tienen un mejor valor Me ponen que tenía 5 cartas Sí Sí Pasa que con el Endure Pasa que estas dos condiciones De victoria No son diametralmente opuestas Pero sí son como Complementarias Como que Si yo tengo mi condición de victoria De ganar al agro Y me encuentro con una mesa Como la que propone GoHard Que es de muchos personajes chicos Que pueden bloquear cosas chicas Mientras no sean temibles Cierto Pero pueden bloquearme esa Justamente Ese escenario Es un escenario En el que yo pierdo Muchas unidades Y por lo tanto Es un escenario propicio Para ir por mi otra condición De victoria Es distinto cuando tú En un mazo Tienes dos condiciones de victoria Pero se parecen mucho Porque al final Si es que estás en una situación En un escenario En el que tu primera condición De victoria es difícil Lo más probable Es que la segunda También lo sea El tema de tener O el adoro en early O un endure gigantesco En late Son Van de la mano Son complementarios Efectivamente Y que suele ser O sea Las condiciones de victoria De un mazo Suelen estar Atadas ¿Por qué? Porque es un mazo Es una gran sinergia Para que remar En pos de una No quiera decir Que pierdes tiempo En pos de la otra Claro Vamos con un segundo match Para terminar De hablar del concepto Y luego vamos a revisar Sus mazos chicos Por última vez Lo que llega al año Yo quiero jugar Tam Kench Odio ese mazo Por eso lo quiero jugar Quiero verlo perder Así que tú elige HC Juani O Descartes Cualquiera de los dos Ya Mirá Voy a jugar Es que me encanta el H El H Vamos a jugar Con todo lo que no me gusta El juego Con KDA Con puro Emotes de KDA Me gusta Freljord Porque es frío Como su corazón F en el chat F Press F To pay respect Respect Oye que vienen Vienen entretenidas Las cartas Sabes que eso es lo que Vienen entretenidas Podrían haber partido Por eso Y yo creo que Habría sido Mucho mejor recibido Que las convocadas Aurelion Podría haber sido La última Sí Además que habría sido Menos tiempo Con Aurelion Habría estado Prefiso Hice un Mulligan Duro Porque no tenía Esto No tenía la carta Más importante Del mazo Y el ataque abierto Veo la frontera Demasiada Si era ataque abierto No vi la ficha De ataque Estaba concentrado En tu condición De victoria Estaba concentrado En la música Pero Ok Pero de todas formas Esos dos De daño No van a hacer La diferencia En esta partida No Para nada No porque tú No vas por el nexo Sobre todo Con un hito En turno dos O sea Está claro Que es buscar El daño Y supervivencia A tus aliados Más que Vamos Ya me cansé De esperar Pásame alguien Claro Estaba a punto Chérame Todos somos familia No me lastimes No me lastimes Familia Familia Debo servir De inspiración Donde alguna vez Pastoree Cierto Ese es mi trabajo Es decir Pastorear Eso es terrible Obviamente Son muy terribles Me da ganas De bailar Con tu música ¿Cómo te da ganas De bailar? Una mezcla Entre la Rosalía El gato Juanito Y Puedo ser paciente Y Y Gohan Uuuu Por la luz Estelar Ah ya Vaya Zoraka Jaja Es muy impresionado No me lo esperaba Para nada Esto hace una jugada Prueba cascada opté por hacer eso porque esta era una jugada que me iba a robar carta pues básicamente por eso y silencio no saca mucho valor una vida con propósito más veloz que mi flecha no lo creo tal como vuela una flecha que es lo peor que puede pasar una cascada consulte con las estrellas si están aburridas encontraré la bondad que ya sentí la esperanza provee un sustento momentáneo una vida con propósito la esperanza provee un sustento momentáneo en la vida mía estoy seguro y acá ya el hito se empieza a disparar por levantar un tamkench de 1 a 6 ya nos da el tiro más 5 de poder y vemos que Slap sabiamente decide no bloquear porque él no va a perder de esa forma sino que yo no voy a perder antes de que tú cubres 22 y dime qué tienes para mí abuela Dios santo nos hace todo tiempo para conversar no lo sabes vamos a llegar a 17 todos tienen hambre una gran variedad de aperitivos se ve bastante determinado lo que arrebatas es tuyo valor ante todo una vida con propósito tuviste tu oportunidad de escapar y acá se acaba chicos tuvimos a 24 y eso implica que terminando la ronda el hito me va a dar la victoria a mí la pantalla no se me ve así le dice derrota ¿por qué? a mí delante me salió eso un bug aquí vimos como Soraka Tamkench hizo absolutamente el plan de juego que quiere hacer metió unidades dañadas baratas jugó el hito en turno 2 que es muy 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 importante logramos tener una Soraka evolucionada en turno 4 y que nos empezó a robar todos los turnos posterior a eso entonces pudo sostenerla fácilmente y el mazo de H.S. Juani no pudo encontrar una forma de lidiar con ello que las tiene pero no aparecieron o sea pudo haber encontrado un duelo claro y con el duelo respondí a toda mi mesa con una pura carta y pasa eso que cuando tu win condition tiene nombre y apellido si es esta carta es esta combinación quizás es por lo mismo mucho más como clara que cuando que cuando el oponente en este caso está buscando una situación de victoria y por eso es muy importante más allá de que yo logre decir ya sabes que tu tienes tu win condition y yo tengo la mía con que voy a responder a tu win condition claro en este caso pasa que H.S. Juani no lleva ninguna carta que responda un hito claro entonces inmediatamente como mazo midrange le queda solo la opción de pasar por arriba claro que es una cosa que el mazo hace bien pero no lo logró hacer lo suficientemente bien y podría haber construido el duelo en su condición de victoria claro porque es la única carta con la que podría haber derrotado mi mesa completa claro sembrar una mesa de fuerza 5 más barrer con duelo y aprovechar ese mismo turno porque hay una velocidad con la que uno puebla la mesa claro entonces si yo si yo te limpio la mesa que eso es lo que hace el duelo con tan raca no sobrellenada la X3 cierto pero pero era era algo que podía solucionar ese es el turno en el que tienes que decir logré ponerme 4 o 5 unidades por sobre mi oponente cierto y como las unidades de H.S. Juani son grandes resolver un duelo habría sido en ese mismo ataque que ganar claro o sea no hubiese necesitado más que eso aunque yo hubiese estado en 20 claro claro porque 20 para H.S. Juani son 4 unidades no es difícil no es más que eso entonces eso fue lo que le pasó a este mazo en particular como les decíamos la condición de victoria no es una carta claro hablamos del duelo pero porque en esa partida claro el duelo hubiese sido la condición y es porque una respuesta es porque es tu condición de derrota no porque sea mi condición de victoria exacto mi condición de derrota es quedarme sin unidades frente a una mesa gorda o lo otro que también lo otro que también podría haber respondido bien era quizá haber resuelto un par de guardapatrias o sea de que mis unidades se logren llevar unidades oponentes en combate porque ese era el tema cuando yo veía los combates por delante y eran puros casi te mato eso es solo cavar mi propia tumba si vieron todos los ataques que yo hice fueron ataques seguros ningún ataque que yo haya hecho en la partida fue un ataque donde una unidad iba a morir si era bien bloqueado porque nunca nunca lo dejé pasar siempre mis 1, 2, 4 atacaron como 2, 4 claro frente a unidades de ataque 3 yo juego todo el daño que yo hice dejé pasar porque yo sabía que estaba más lejos tus 20 de daño mi nexo que tus 22 de curación a los aliados porque en un momento te llegué a dejar en 10 pero tu mesa se estabiliza fácil ajá entonces pasa eso hay que saber reconocer mediante que vas a ganar así que chicos ahora abrimos la sección favorita de todos los niños en este momento ustedes pueden enviar sus mazos vamos a revisar dos hoy aquí mismo acá sin ningún compromiso el resto el resto los veremos en la semana quizás yo sé que siempre digo eso y después no lo logramos pero les juro les juro les juro que está en nuestros corazones y está en nuestro peso mental pero vamos a hacer dos mazos de los que manden aprovechamos de hacer avisos avisos Slap tiene un servicio de de comida china de comida china con estas manitas hago guantán de comida china nada más nada más bueno pueden seguir a Slap en arroba SlapFunky acá mismo en Twitch o a Omega Drax el más guapo y talentoso de todos aquí en arroba Omega Drax les podemos dejar los links si quieren no se peleen tampoco los vamos a dejar ahí Omega Drax y SlapFunky que son los bellísimos hosts de este programa y eso lo escribí porque no porque es como el Roll Royce hecho a mano no tiene el mismo valor que un comando dicho por un bot cuando lo tipea letra por letra exacto oigan chiquillos todos los que quieran compartir su invento o mandarnos un mazo para que nosotros veamos si podemos afinarlo en alguna medida mándenos como lo hace ahí dan un código una explicación bien breve de cuál es su idea y sobre todo para nosotros tener en cuenta cuál es el foco y qué carta queremos defender si realmente vemos un mazo que está apuntando cinco cosas distintas saber cuál de esas cinco es la que ustedes quieren ver claro exacto porque pasa que nos han enviado mazos con campeones y uno suele creer que los campeones son la carta que se quiere llevar cuando dicen no pero no me importa si sacan el campeón pero esta carta que sacaron no no la saquen por favor no saquen el aurok por ejemplo en algún momento vimos un mazo de aurok sí 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 ahí xdan ha mandado un mazo con todo lo que debe tener su mensaje es un bfield de rach me gustaría que la b fuera una condición de victoria al evolucionar de una soy oro 4 eso es perfecto rango explicación del mazo código de mazo chicos envías porque claro con field de rach b pega 10 hasu nos envía un hbrown que es lo que quiero tener una superioridad de mesa y sacar mucho provecho de la alianza es el fredjord con Ionia y divertirme con los abrumar y los escarchar sigan omega para saber si no son homosexuales y sigan a slap para saber qué tan pro son yo entiendo que lo que está tratando decir es que la gente se va a enamorar de mí si me sigue creo que eso es lo que está tratando decir yo creo que intentó que nos siguieran a los dos porque me sonó una amenaza así como no 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 fue una amenaza no no es que tú tu mente cerrada tu mente cerrada en mi generación siglo XVII claro el bullying de los 90 hablando por mí así que manden sus mazos ahí está Nagachi miren hoy día hoy día le spameé a OTK y OTK vino vino Aku sé que es jove que no podía bajar el rango X está siempre vino Nagachi así que un gusto tenerte acá amigo el gato de OTK OTK para los que no lo conozcas es un equipo que se llama One Turn Kill en el que participamos es un equipo competitivo de Legends of Runeterra latinoamericano tenemos jugadores de casi toda latinoamérica tenemos a un gato peruano que es Nagachi tenemos argentinos que son la mayoría tenemos un par de chilenos que son los mejores por lejos venezolanos así que nada OTK es maravilloso además Slap y yo hacemos un podcast o porodcast llamado Los Casamazos que está enfocado en el juego competitivo de Legends of Runeterra ya analizamos líneas de torneo el desempeño de ciertos jugadores en torneos importantes invitacionales de fin de semana finalistas de Poro Furioso así que nada yo creo que el Casamazos que viene esta semana debería tener algo sobre lo que fue la final de las Américas no podemos ignorarlo no podemos ignorar el torneo de fin de temporada chicos un torneazo de eliminación directa el primer torneo realmente oficial del juego con premios ad hoc con premios gigantescos o sea el primer lugar se llevó 10 mil dólares aguante Puchpi no no se llama así se llama Puchpi Puchpi dijo lo entrevistaron en el casteo norteamericano y le preguntan que cómo se pronunciaba su nombre y dice que es como suena Mario cuando se sube a Yoshi o sea Puch Puch ustedes imaginen que lo hice bien ¿no? sí es que es algo impronunciable hermano o sea le ganó a todos los rusos coreanos y alemanes con esa fonética así a que mate a que mate hebreos dijo eh Hasu dice vas con toda postreza yo soy hierro manden masos vamos con el primero que mandaron no se queden en eso partamos con el de Dan vamos con el de Dan vamos a copiar los mensajes para que no se nos pierdan los masos ya me parece sabio wow sabio sensato prudente ya hasta sinónimo aprendemos aquí increíble no si The Dec Doctor lo tiene todo no lo digo yo lo dice Slap lo digo yo o sea lo dice yo que estoy reconocido por Omega exacto que mas quieren que mas quieren ya vamos entonces a revisar el primer mazo de hoy que es Hasu si entendimos tu explicación no te preocupes si tranquilo tranquilo bien claro easy easy vamos con el mazo de Dan que es un B Fielderrach eso me suena super entretenido yo cuando vi Fielderrach aparte que se me desfiguró la cara porque era una carta estúpida y porque no era el momento porque ya estábamos sufriendo con One Mother cuando apareció esta versión alternativa de la dimensión desconocida Builderrach es un Builderrach pero estaba buscando el nombre de nuestro amigo para dejarlo escrito o sea lo famoso Dan el teniente Dan Builderrach bueno lo primero que me pasó fue que pensé en cómo se iba a ver Builderrach con campeones que normalmente no son de stats altos claro como ver un Teemo 10-10 ver un Fizz ver no sé cualquier otra cosa que no fuera lo que ya se estaba jugando y bueno en este caso vemos a Drandl que ha probado ser un buen compañero si se sabe y a V que ya sabemos que la idea del mazo es que Builderrach actúe sobre V esa es nuestra combinación permitir a esta V sorpresa evolucionar al tiro y poner unos manguagazos porque la la V normal y esto me causa una duda porque la V normal cuando tú la llevas a Fuerza 10 y evoluciona como que se le cambia su fuerza con bonos por un natural 10 pero no hay un más nada no hay más nada entonces ahora que pasa con este personaje que entra con Fuerza 10 por otra razón ¿será que queda igual 10 10? no va a quedar con más 8 va a quedar con más 8 va a quedar como una 18 18 6 perdón 18 11 ¿por qué? porque la V pasa de tener 2 a 10 por lo tanto gana más 8 pero pierde la habilidad del más 1 por 8 entonces ahora pierdo una habilidad que no estaba ni ocupando y gano el más 8 pero además si no la si no la pudiéramos evolucionar al tiro si la quisiéramos dar evasión por ejemplo podemos darle más X porque no está activando su habilidad entonces la podemos jugar y sin evolucionar la podemos volver una 13 10 una 15 10 es interesante eso y si pues va a ganar más 8 ¿por qué? porque por ejemplo Trynda cuando se muere siendo 10 10 gana más 5 de vida queda como 11 15 por eso queda 11 15 entonces ganar más 1 de vida y más 8 de ataque eso suena brutal que va a quedar 18 11 se evoluciona con los PiltroRach que me da una pena increíble que sea Piltrover Freljord por fuerza el mazo no tenemos cómo darle la Royal Ratna Caraído anda un HC Juani oye yo quiero saber por qué lleva dos Trandl y lleva otro campeón más o es por qué tienes dos Trandl yo creo que no lleva más Trandl Dan si nos puedes responder si es que tienes el tercer Trandl y no lo llevas por alguna razón o no lo tienes y quieres mantener las dos copias pero mientras vamos a revisar el resto del mazo ya sabemos que la condición de victoria esperada del mazo es V y FiltroRach ya tenemos en este caso 9 cartas de coste 8 o más lo que habla de contemplación es turno 2 acá estamos hablando de Augurio de los Antiguos pero eso esa vamos a tener pero no tenemos otros contemplares ¿ya? ¿qué significa eso? que esto está de más claro no queremos tantas cartas de coste 8 si esa cantidad de coste 8 9 es para asegurar como con un 92% de efectividad que tú vas a ver un turno una carta de 8 para el turno 2 o sea esto es para un plan de juego en el que tú quieres contemplar en turno 2 como vemos que lo Augurio es la única carta que contempla y es de turno 6 es excesivo ¿sí? es como no sé yo creo que aguanta no me avisan no me avisan ya estábamos todavía en la pantalla de conversación estábamos mostrando las cartas ¿cómo no me avisan queridísimo chat? los quiero tú Dios hoy no podemos hacer eso de tener nuestros ganas recuerda que de tener nuestros ganas pero bueno está apretado está apretado yo creo que el sarcasmo se entiende tú no lo entiendes pero yo creo que se entiende no yo no lo entiendo bueno lo que estábamos diciendo Slap es justamente eso que 9 cartas de costo 8 más es para un mazo que quiere contemplar con las costes 2 vamos a meter el tercer trándel porque Dan nos dice que sí tiene el tercero vamos a sacar las furias de batalla las furias de batalla no están haciendo mucho por el mazo ninguna en realidad yo no dejaría ninguna porque no tenemos nada que arrolle el trándel evolucionado pasa que también el mazo tiene todas las de ser control como que se ve que es como un control y por eso la furia de batalla es como una bomba pero que al final no te está sumando porque tus bombas principales que son el fill de Ratchet con los dos campeones o incluso bajar estos campeones a pulso recordemos que 6 campeones de turno 5 era un buen número para curvarlo ¿se acuerdan? sí, súper bien tenéis como 90 y tanto por ciento de probabilidad de tenerlo entonces eso quiere decir que bombas como tal no hacen falta como para estar metiendo de la furia de batalla ¿qué sería eso? o sea convertir a mis piedras huídricas en un 8-7 a velocidad Rafa sí normalmente donde se ven mejor las furias de batalla es atacando con pilares así con columnas de hielo porque normalmente no las bloquean porque bueno no tiene mucho sentido y ese es un muy buen receptor del augurio de los ancestros también sí pero no creo que justifique la incorporación de la carta esta carta nos da rollar sí pero nuevamente no creo que la justifique voces de los antiguos me hace ruido también es una linda carta pero es que para esta cantidad de cartas por coste 8 más no o sea antes también lo hubiera discutido porque el 2 y 2 gemas de maná vacía suena increíble sí pero a costa de qué de un turno entero estoy costando un turno entero cuando ya tienes 5 más 3 de maná mínimo claro pasa mucho con estas cartas que te llegan en momentos en los que ya no te dan nada de valor puede que gaste 8 de maná ni siquiera encuentres una carta de coste 8 en el tope y te de 2 gemas que no necesitabas porque ya está en 10 sí entonces esta carta hay masos donde puede ser muy buena no considero que este sea 1 claro yo creo que aquí va antes un icequake por ejemplo veamos los costes 8 más mira lo que hay estamos jugando piltor eso es súper entretenido porque eso nunca pasa podríamos ver un errante podría ser un errante y un icequake y ahí quedamos con 5 costes 8 más que nos van a activar consistentemente los auguros de los antiguos pero no nos van a hacer pesar tanto el mazo oye y usgar usgar me gusta a mi pero porque me gustan los trolls ahora el alcohol me hace ruido hermano sí pero hagamos esto estoy de acuerdo un 8 ya yo creo que necesitamos ¿a qué le responde el usgar? el usgar no mucho es simplemente una carta que contemplas y que puede ser un buen receptor de del augurio y puede entrar más temprano porque el mazo rampea claro me gusta y el errante sí me gusta icequake también también me gusta y el progreso pero considero que el mazo es muy caro como para aprovecharlo y pues te voy a basar muchas cartas que en verdad dependen de un momento para usarse más que tiene mejor coste ahora es mejor mira con la cantidad de unidades que usa yo le metería dos icequake y la tercera carta quizás podría ser un usgar o más abajo no yo creo que con cinco quedamos súper bien o sea como que mi opción sería un icequake y un errante o dos icequake ya creo que va por ahí prefiero el icequake y el errante porque también el errante puede recibir el arrollar del augurio y no loco yo una carta que entra ganando la partida pero no no puede recibir así si puede de acuerdísimo no tiene nada que hacer el termogénico me parece una buena idea el halcón yo lo sacaría y reforzaría justamente esa arista de piltover que el daño directo quizás alguno no sé si un te tengo cortemos del mazo primero el arquero valle claro es importantísimo para jugar control este tipo de control vigía porque nos va a dar el robo para ir probando lo que necesitamos piedras guírdigas la vamos a sostener porque el mazo está rampeando tabernero también nos da sustain avalancha por trepa si o si autorizador también randle está bien augurio de los antiguos augurio de los antiguos me provocó una tercera copia voy a visitar la calculadora hipergeométrica igual se siente un poco débil el mazo como que lo que estamos llevando de piltover yo creo que eso es lo que pasa lo que estamos llevando de piltover es muy 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 poquito no sé si se justifica jugar piltover por termogénico y B estamos jugando un mazo de B la idea es B pero como que se siente como que no estamos aprovechando la región vamos a sacar Freljord y vamos a mirar rápidamente ahora igual eso puede ser un estar diciendo algo de piltover no igual me gusta más va el sumidero ojo me gusta el improbolador pero no tenemos muchos costes 3 ya mira con 6 costes 8 más estamos en 84% de probabilidades de hitear para el augurio en turno 6 84 ahora el tema es que el augurio no va a ir en turno 6 hermano va a ir en turno 6 si es que jugaste bien turno 5 y ya estáis planeando porque bueno y con trandel seguro que tenía el contemplar porque si ya bajaste trandel tenía el pilar en la mano no pero en realidad dije una tontería porque dije jugarías a augurio sobre trandel y nunca jugarías a augurio no claro porque él tiene regeneración y arroyate en verdad no es solo para vi que tú lo quieres en turno 6 si tenés razón en realidad solo son 2 porque el ninguna de tus otras unidades es un buen receptor de augurio no es un turno después del maná 9 onda fin de rastro lo tiras con 9 más 3 entonces vi o sea el augurio no necesita efectivamente que estés contemplando para el 6 así que yo creo que está bien con las 5 copias que vamos ego pregunta si vemos un jaimer victor por ejemplo yo creo que sí pues si jaimer o sea victor nos va a estar entregando nos va a estar entregando hechizos el mismo hechizo de victor nos va a dar 3 hechizos a lo largo de los turnos son todos bastante dignos a mi me gusta creo que suena bien si te va a dar la coste 1 pero te va a estar regalando heimer es un tema delicado porque heimer por lo general necesita que tengas una buena parte del mazo enfocado en protegerlo como que los roles de los campeones que acompañan a heimer algunas veces son claro ese el de proporcionar hechizos pero por lo general el mazo hace bien esa pega y el campeón es o una condición o un condición secundaria que incluso para aquellos casos en los que heimer no lo logra que es lo que pasa con b por eso b es tan buena compañera de heimer porque responde a mesas a las que heimer no o es un campeón para apoyarlo si hay que hay que ver si en verdad en teoría podemos ser harta pero si se va a ver yo creo que si o si se va a ver porque ambas cartas tienen como una sinergia cruzada tenemos espacio heimer le va a estar dando cartas a los que aumentan su poder con la palabra clave y victor va a estar beneficiando heimer entregando yo creo que hay que ir por el daño directo hay que buscar el quizás no sé si impactos porque robáis cachai yo creo que el te tengo es un candidato fuerte me gusta el te tengo igual me gusta el impacto de static porque siento que necesitamos buscar cartas robar porque tenemos vigía y nada más robar si además que igual te completa las avalanchas en verdad no es tampoco un un remodel tan suave como que es que solo pega uno si claro y me gusta que le pega más de algo porque claro como decís tú completa las avalanchas este tengo también me gusta mucho pero no no sé si tenemos tanto problema con unidades de vida tres sino como si íbamos a tener un problema con extensión ven y se despacio vamos con dos de este ponele un par de detengos si bueno vamos con dos iba mystic no va no muy muy flaco son malas las cartas me gusta la región se nota porque viene el pack de victor como viene si yo creo que esto va todo se beneficia mucho del mapa el subir todo en todo lo que va a procesar esa carta es letal probémoslo si una partida me gusta normal y veamos como se siente veamos como como finalmente vamos a ver esto no sé por qué no me cambia si viene si viene vamos a por primera vez hacer esto bien puse la pantalla de espera acá para que no vean el nombre de nuestro oponente supone que es lo que deberíamos hacer siempre swim ah yo jugaba en 3D recuerdo Scenic in game ahora vamos fioga vamos a guardar el termogénico y vamos a barajar todo lo más si no es una gran mano queremos estar rampeando normalmente pero vi vi es una buena respuesta si así que eso la agilidad pesado si hay una cosa más lamentable que te tengo en la mano y es el te tengo en tu nudo si se siente muy mal se siente muy mal yo creo que no sé que pasamos nomás porque el catalizador si se siente bien pero no pueden por mi honor morirás puede darle un más dos más dos así que en este caso el 6 de daño si cierra pero yo creo que es rampear si si no tienes la fecha de ataque va a querer que desarrolles antes de atacar él porque quiere sacar un ataque y si hermano si te ataca abierto son tres de daño si tenemos parece que podemos resistir bonito te tengo te tengo te tengo lo está pidiendo creo que es nada no es nada no es nada no es nada probablemente debe estar pensando que vale más la pena cortarse el 3 de maná o pegarte 6 yo creo que valía más pegar 6 pero si si yo también nuevamente me dio las ganas de no jugar nada no sé es que yo iría como B mapa de atago y en la y en el turno oponente cuando él si trata de hacer algo para sacarte la B tenéis como responder de eso ahora el tema es que B me da la sensación de que se va si la juego B te vienen golpes con un coordinado que tenís para responder eso entonces entonces es sin el mapa entonces es pasar claro y cortamos 5 maná roba 2 dragones diferentes quien será 5 10 Aurelion y Minesplitter no sé por qué me suena que va por ahí o chirriante también puede ser cogerle eso cogerle la fibrillación ¡que el invierno te lleve! protege a las estrellas ¡protegeré las aldeas! la virtud es mi guía ya va justo una puerta pero igual le matamos a la fiera porque bajó a una no tiene como un plato vamos a ir a nueve me gusta me gusta el mapa atacar y después de que él juegue un buen termogénico a la 4-5 para ya negarle esa gana de vieja bueno y después de no tiene silencio si tenía silencio me también podía tirarte el bajo mató lo que va a hacer todo vacío pero sí le matamos al dragón o no? Y el otro lo que decía Es que está ahí en super buena posición Para atacar al dragón Le queda uno de manada No sé si es el dragón O la guardiana La guardiana igual es Super 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 molesta Que yo creo que igual la cantidad de Vía que tiene que cortar con la vía es importante Como que no De repente el 7-7 va afuera Que no tenis como bloquearlo No tengo como bloquearlo Lo puedo lograr con el acero Ah bueno si igual Ya está como sobrado cariño con el manado Así que lo que Porque Lo que lo que era ahí No se siente muy problemático Claro No se siente muy problemático Dale Tu estrella favorita Yo la creo Le sacamos el escudo Con el… ¿No le sacas jugar esto? ¿Esto es para el static? ¿También? También Es que… Porque si puedo bloquear a los drags Está bloqueando Claro ¿Viste eso? ¿No pensaste que fue lo que procesó? ¿Vio el termogénico con coste 10? Ya, pero una vez que resuelto, el termogénico tenía coste 4 y no debió haber contemplado. Dice, al jugar, al sacar la unidad de tu mano. Ahí todavía, no sé, tienes razón. No, no debe haber funcionado así. No debe haber funcionado. Sí, bueno. No, yo creo que es el 0-3 a la izquierda, el 5-5 a la derecha. Y así queda más dañado el Aurelion para que se coma el termogénico bien. Porque si no, va a estar, no te da. ¿Cachai? Te creo. No estoy seguro de creerte, pero te creo. No hemos robado un silencio y lo quemó. Es que ya se lo haya exigido y no lo ha presentado. Oh, qué terrible. Bueno. Así es la vida. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Se quema Aurelion. ¿Sí? ¿No pierdan ese hueso? No. Si, si matáis a Aurelion ahora, su ataque abierto te deja vivo igual. ¿Estáis en 20, hermano? ¡Deja tu equipaje en la puerta! Ah, bueno, sí, de verdad. Sí, vale. Castigado. Castigado por idiota. Bueno. A veces uno comete errores estúpidos, como es. ¿Te caes sobre la 9-7? ¿Te voy a hacer a... No, no, no. Aquí viene el rey de los trones. Pero va a evolucionar, Omega. Va a evolucionar. Es que la jugada anterior perdió la partida de todas formas. Soy el forjador de las estrellas. Debo decir en todo caso que estábamos jugando perdidos hace rato. ¿Por? ¿Por la rancha de dragones, de escamas? Porque no teníamos como... No, no teníamos como silenciar... O sea, como sobrevivir un silencio sobrevivo. Este es mi reino. Y era cuestión de tiempo. Esa es la cuestión. Admirenme. He cortado filetes más grandes que tú. Casi. Menos 8. Solo menos 8. Pero voy a ir a conseguir 6. Y poner un... Nada es más fuerte que un troll. No puedo llegar a 23. Ah, de veras que... Bueno, la jugué mal. Pero... Me pasó que ese fil de Ratch. Lo robado. Dolió mucho, 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 mucho. Y no sé si la solución es mejorar el robo o hacer... Porque Mulligan amagrecido no es. O sea, Mulliganíamos 3 cartas de 4. Jugábamos frente a un mazo en el que nuestras respuestas no importaban mucho... Porque no nos estaba tratando de ganar la mesa. Tempranamente. Entonces V también pierde... Pierde... Como eficiencia. Sí. ¿Le haría algún cambio? No, yo siento que se jugó bien. El mazo correo. ¿Te voy a entregar la silla para que juegues la próxima partida tú con el mazo? Ya. Porque después de eso creo que me tengo que jubilar. Tranquilo. Ya estamos en la tercera mano de Barniz para tu espalda nueva. Pequeño Pinocchio. Ya vamos a lograrlo. Lo prometo. Serás un niño de verdad. La condición de victoria es... Eh... Filderratch. Es definitivamente Filderratch. Sí. Inclusiva nuestra Vi con 10 de ataque pegando directo no fue suficiente. Ahora, contra Targon. También hay que decirlo que contra otra combinación de regiones probablemente podríamos haber... Chivo. My goodness. Ya. Este es siempre agradable tener uno en la mano inicial. Y estamos contra... ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es Twisted Page Chivana? ¿Quién creó ese mazo? Siento que contra Demacia son débiles los... Muy débiles. Estos trucos, pero... Todo suele tener vida. ¿Pero será que está apoyado en Billswater o está apoyado en Chivana? No, está apoyado en Chivana. ¿Chivana? Yo creo que es que sacar igual los impactos, el arquero... Y yo haría Mooligan agresivo. ¿Los cuatro? Porque en el early, early, early... ¿De qué nos protege? Mira, yo veo la Winkon. Ahora hay que rampear nos vamos. Y ya robamos un ramp. Rampea. Rampea, dije. ¿Qué delito? ¿No te la puede matar en tu co? ¿No? ¿No podría? No, es que tendría que bajarme un single combat de algo que pegue tres. Ya, ya no lo hizo. ¡Vamos a tener un trundle de turno cinco! Total. Que siempre es terrible trundle en turno cinco. Tengo tantas ganas. ¡Rompamos el hielo! De rampear más todavía. Ah, yo creo que hay que rampear más, pero no es nuestro momento. Nacimos del fuego del trundle. ¿Pueden matar el trundle? ¿Qué? ¿Cómo es un master más cero? ¡A las armas! No nos está desafiando. Una estocada, podría ser. Lo está desafiando, pobrecito. Creí yo que estaba desafiando. ¿Lo viste? Intentó... Entonces, ¿tiene el más dos, más dos? ¿Tiene la...? Sí. Sí, tiene el más dos, más dos. Mira, y tenemos un... Tenemos una avalanchita. Voy a... Voy a... Sí. A rampear y pasar el turno. Así vemos si es que desarrolla mesa. Aunque esos cuatro manas son evidentes, pero ya. Pero puede equivocarse. Siempre pueden jugar alrededor de la estupidez o por ejemplo. Siempre listo para una o dos rondas. Por ejemplo. Casing point. Ahora, él necesita robar también. O sea, tampoco... Digamos que sea... No es necesariamente una mala roba. No. Parece mala. Pero es terrible. Pero puede no ser mala. Claro que también la vemos mal desde nuestro punto de vista donde vemos la avalancha. Recordemos que este es un mazo extraño. Un mazo... No es un mazo conocido. No. Ya. Y viste la... Se lo gastó en defender un TF. Eso igual es como bastante malo. Y ahora pasamos. Sí, no. Está bien. Atacar nunca fue una opción. This was always an option. Me quedan cinco, maná. Uuuu. Esos son hechizos de parada. Ya, vamos con nuestro Ice. Evolucionemos, evolucionemos Slap. Sí, es verdad. ¿Qué es el más frío? ¿Qué es el más frío? Y puedes levantar cinco o menos para poder hacer fin de ración. Es decir. Otro día más resguardando el mundo. Ojo que podemos jugar B y en otro turno jugar dos B. O sea, jugar la segunda B y el segundo tránsito. Sí, no sé si esto va a estar, pero... ¿No te cansan esos enormes puns? Cabe. Quédate y ya verás. Ah, bueno. Ya no podemos. Ya no, sí. Quizás lo debí mover Prey. No había forma de salir en todo caso de eso. Sí, podríamos no haber jugado la B. Sí, como para quedarnos con cuatro... Ah, no, pues si nunca vamos a tener más. Sí, no hubiese visto un Opo. Sí. Bueno. Se rindió. Está bien. Pero qué fome que se haya rindido en ese momento de la partida. Sí, p***. Ahí se veía venir, ¿no? Yo creo que también se entendió todo lo que estaba pasando. Sí. Llevamos dos a seis. ¿Una más? Ya, una más. Sí, como para quitarse el sabor amargo de cómo terminó esa partida. Sí, fue muy rápido. Estábamos seteando recién. Voy a lanzarme un nuevo. Dima a tres. ¿Quién es ella? Ella es Corina, ¿cierto? La que está acá. Ella. Sí. Corina, ¿cierto? Corina, verás. Ya. Cuando entra en juego, aniquila un lugar donde el tome de tu macho. Ah. Cinco. Luego, ¿Ya? Hace daño a la mesa oponente y al nexo oponente. Igual a la cantidad de hechizos que aniquilo. No. Por nueve. No como Pack Your Bucks. Por ocho más que Pack Your Bucks. Por ocho más que Pack Your Bucks. Puede pegar mucho menos. Puede pegar cero. Y dolerte demasiado. Pero Pack Your Bucks pega cinco. Hay que bailar. Hay que bailar. No peleo con mis puños, sino con mi espíritu. Ya. Eh... Este ven posible. Para eso está. Estos ojos viejos aún ven claro y lejos. A eso vino. Estos ojos viejos es lejos? Aún ven claro y lejos. Aún. Yo creo que no. Protegamos nuestros hogares. ¿Qué no? Porque necesitábamos rampear. Ah... Sí. Nada demasiado metido en la avalancha y lo... Y lo impacto. De hecho ahora es quedarme. Sí. Y todos sabemos, o para el que no sepa, rampear tarde es mucho peor. Todos tenemos un mundo en el interior. Rampear en la medida de lo posible hay que hacerlo siempre temprano. Antes de las nueve de la mañana. Claro. Chino, ya pasaba la once, perdiste el día. Impresionante, ¿no? Aquí no. Por eso me dedico el humor. Sí. Ya. Oye, mira. Y sembró y no cosechó. A ver. Eh... Esto tiene cara de... Pum pum. Como que... Eh... Tomado dos. Voy a atacar. Por nuestra tierra. ¿Qué pasa? Para baitear más gente. Oye, te estoy haciendo el agro, hermano. Cuidado. Karma Tretch. Spooky Karma. Estamos frente a un Spooky Karma. Por otro lado no venía eso. Eh... Cargo el es real, ¿o no? Cargo el es real. Yo creo que... Yo creo que nos sirve ese robo de cartas. Porque si acá pasamos, vamos... Nos van a entregar el turno. Claro, y el guarda tres de mana y yo pierdo cinco. Sí, así que... Con toda confianza... Peguen a ese abujo de droga. Eh... Losty, cabros, consulta. ¿Por qué tiran el catalizador? El catalizador lo tiramos... En ese momento. Porque el catalizador para nosotros... No es una carta para curarme. Es una carta para rampear. No me importa si pierdo la curación... Mientras esté aumentando la... La... Los cristales que llevo. Eh... Ahora, si te preguntas... ¿Por qué no lo tiramos en turno tres? Es porque... Eh... Slap decidió jugar la 2-1. ¡Enciendan las bengalas! Yo estaba buscando... Yo estaba esperando otro comportamiento del oponente... En el que le sacaba valor a la... A la avalancha en esos turnos. Claro. Eso fue. Eh... Pero el catalizador se tira proactivamente en un mazo como este. ¿Avalanche no va o no? No sé qué... Yo creo que no tiene muchas unidades en el mazo. Y no sé si le vamos a sacar mucho mejor valor que 2-1 de dragona. Además que va a sacar ahora el próximo turno. Es que este es el tema. El próximo turno ya tiró dos hechizos. Va a caer... Van a caer los dragones. Y en abierto no voy a poder tirar la avalancha. Ya. Dale. Acostarse. ¿Qué es ese ruido? Hola, la barca. Oh no, 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 no! La barca. Buena, la barca. Eh... De ocioso tiraría hasta abajo. Eh... Escucha, creo que lo que hay que hacer... Después de ataque abierto igual está bien. Igual 2-3-3. Si no te va a pegar, Daino. Esto te quitará el frío. 6-5-5 que nos puede dar más valor. Si, además que el pilar con regeneración es súper fuerte. Ahora, ojo que... Estamos a puertas de... De no procesar un field de rach. Porque... Esto lo voy a hacer... En el sentido en el que... Los dos están jugando una pseudo-control. ¿Cierto? Y el oponente es un mejor control que yo. ¿Ya? Entonces... Poder negarle robos... Si, es importante. Sí, es importante. Eh... Y además no queremos que tenga Dainai. Porque lo más probable es que nuestro... Field de rach. Que está muy telegrafiado. Eh... Nos lo nieguen. Ya. ¡Aaah! A pesar de que robó igual... Igual es súper importante... Negarle un glimpse. Pero es que gastó dos. O sea, al final... Su delta fue cero. Y yo también... Mi carta me devolvió la carta. Así que... Nos quedaron en cero... Tendida. Bueno, bueno jugador. Un buen día. Un buen día. Eh... Y... Ahora si no quiere dejar... Tres. Tengo que usar... Cinco. Podría... Está difícil que procese el field de rach. Estamos contra... Maso full control que ya Dainai por tres. Y él sabe que no tiene nada más que negar. No. Eh... Yo jugaría... El 3-3. Corazones tibios y sopa caliente. Excelente. Salud. Hola profeta, ¿cómo estás? Hola profeta. ¿Cómo estás manete? Aquí estamos hoy día. Estuvimos viendo... Condiciones de victoria. Condición de victoria. Pasamos por lo que son las condiciones de victoria como situaciones. Como lo que... No podrás esconderte. Conocencia agro, control, etc. Y las condiciones de victoria que son ya... Eh... Tengo esta carta y... Y gano con esto. ¿Qué tal otra ronda? ¿Tienes que darle el 3-2? Ah, tú sí. Ah, tú sí. Pueden tener. Sí. Y luego atacó. Mi arco está listo. Está pensando en los 4 libres para tirar el 3-3 más de daño. Pero en verdad puedo hacerlo después. Y este es un mejor ataque. Flechas en posición. De hecho podría darle cara de nalga a esto ahí. El 3-1. No me gusta. Es demasiado ambicioso. Y no nos va a pagar mucho. Es que nos va a tirar un Vile Fist. Claro. Es verdad. No puede que esté jugando Vile Fist y go... No está en 10. No está horrible. Eh, sí. Obvio que está jugando Vile Fist. Y es un mazo que yo uso. Suplicarán que nos hablemos. Ya yo digo que hay que... Retuércete. ...como un gusano en el anzuelo. Que sea terrible. ¿Por qué crees tú que no lo hacemos? Yo le doy bluffería que no es mi plan. Y le tiro esto ahí así. Y me... Me curo ahí allá. Y hago otro jueguito. Y en el próximo turno le caigo. Incluso el próximo turno es abierto. Que él haga algo. Y después fin de racha. O... Podría ser... Ehm... Que tiene tantas respuestas el mazo. Sí. ¡Buena! Nice. Lo que conseguiste. Ya. Quien te hubiera que enterrar. ¡Vuelve a visitarnos! ¿Cómo va? Cuatro, ¿sí? Ahora sí tenés que curarte. Estaba hernero con tu... ¡Esto te quitará el frío! Has curado todos tus turneros. Están todos buenos para... Donde hay vida, hay esperanza. ¿Para qué curó? Ehm... Nada, pues... Ah, sí. Sí, sí. ¿Y le va a dar un dinero? Sí. Ahora hay que abrirse. Sí, chivo. Arreglemos esto afuera. Aprovecho de agradecer a todos los que difundieron hoy día. El Profeta entre ellos. Acordé por eso. De Gamehunter. La Mariolo, que no sé. Cholo. Maricholo. Cholo. 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 Dale nomás, que no nos nieguen. Con ganas. Cholo. Saluda a la bandera. Ahí está. No fui. Cholo. Le clic a ver si era creado. No. A ver si ya. Si era creado. Una vez más. Ah, no. Me encanta... ...cuando uno tira un Filtrach con una Karma al frente. Y la Karma dice... No. No. Si. Mi espíritu es un fuego inextinguible. Y parece que perdimos, chiqui. Si. Karma se ve bastante ágil a mi. Se vienen los... ...Wood Heart. Igual debo decir que me gusta mucho ese mazo. Igual. Pero me has rompido más o menos. Es toda una cara distinta a la que te muestra antes y después del décimo manejo. No. ¿Esto? No. ¿Por qué no? Que te lo matan. Yo creo que es un augurio. ¿Un augurios? Pues perdemos un augurio menos doloroso que perdemos el centro. Pero Dios Santo. No. Eh... La va a revivir. Va a jugarse un... Un rekindle. Y va a evolucionar 3. Oye, esto lo revestaron distinto. Antes decía otra cosa. Si antes decía Dreno 4 de una unidad Antes decía Sacrifico una unidad para curar 4 Siempre ha pegado 4 Siempre ha pegado 4 Déjalo ir o si queda ahí Ahora evoluciona el Thresh que es terrible Se acabará cuando yo lo diga Y es que no juega un Go Get It En la Hermat que traiga Bueno al menos me dio la opción de matarle la Karma Traeremos la pasajonia sin importar el costo Por eso digo Tiene una Karma y un Hechizo de Karma por cero Qué brutal el Go Get It con Karma Me encanta No más No más No más No más No más Infectivamente no tenías que hacer Para esperar la otra Karma Por último voy a quedar a dañar Por último Cuatro Hechizos a lanzar Y dos Karma más Eso no es nada Siente el frío verdadero Este Mazo se demora mucho en ganar Y no vamos a tener nada positivo Voy a darle un intento Un intento Perfecto Va a rendir No lo deja que procese El primero funciona Y los otros se pueden convirtir en un gocón Y como lo tiene en objetivo Solamente se multiplica Tan solo Me den dos mantuos GG Pero bueno Si es la vida Está concede Brutal Hermano Hizo tres espectros en Rafa Hermano concede Nuestra voluntad Es la de Jhonia Estamos Porta Estamos listos Ya la veo Ya la veo Revisate tú el segundo Mazo Ya Vamos a mandar el código ahí A Amigo Dan Hicimos Lo que creímos pertinente Por tu Mazo Creo que el Mazo se comporta bien La verdad Lo que pasa es que hay matches Que son muy desfavorables El que vimos recién Era absolutamente desfavorable Cualquier cosa con Jhonia Te va a castigar Mucho Los fiel de Raj Eso se sabe Es un hecho Cualquier Mazo Que se apoye En hechizos grandes O que dependa En algún punto De hechizos grandes De atrocidad Para arriba Vamos a hacer una pregunta Ratnakar Estás por ahí Si estás por ahí Para revisar tu Mazo Si no vamos a revisar El de Hasul Ratnakar 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 Are you there? Si no pues No pasa nada Ahí está Listo Ya Ahí está Vamos a ver Ratnakar Ratnakar dijo Yo uso este Hs Juani Ya Posiblemente hay unos cambios Para hacerles Vamos a ver Si es muy estándar Muy probablemente La revisión va a durar Por un cero al principio Ya Si ponle nombre El nombre del jugador Nada Claro Yo voy a traer Agua Vaya Ya ratnakar A ver Tu Mazo Ya Si Es un Hs Juani Tradicional Está dentro de la De las configuraciones Típicas del Hs Juani Mira Este Este Es un típico Como de Que se jugó A ver Al finales de la temporada De Aguas Turbias Que llevaban Dos a cero Dos heladas Dos vientos Y cuando empezó El El llamado a la montaña Que fue cuando llegó El canto del troll Para reemplazar Al Al hierro Si mira Es un Este Ya ahí está Esa misma Esa misma Les comentaba A los chiquillos Que este Es un Hs Juani Bastante tradicional La verdad Ya Ya No sé De hecho Yo no le había nada En viste considerando Eso te iba a decir En viste considerando Que es muy tradicional Yo te digo Querido ratnakar Para actualizarlo Podríamos pensar En lo que es el meta Hoy en día Mira Yo te diría Que El mazo está bien O sea como que Yo lo miro Y creo que Si estás pensando En actualizar el mazo Como para el meta actual Es sacar las buscarlorias Claro Y poner los Claro Pero no es más que eso Ya Por lo tanto Este mazo No lo vamos a jugar ahora Claro Ya vamos a revisar Vamos a pegarte una tunidad Como respecto al meta En el que estamos Las buscarlorias salen Porque hoy en día Hay muy buen pingueo Hay muy buenas cartas Para hacer daño En general es gohard Es gohard Porque siempre ha habido pingueo Pero el pingueo Madre actual Que es gohard Es demasiado bueno Para matarnos esa carta Que antes nos permitía Ganar partidas Ahora Si vas a hacer eso Te deja muy flaco El turno 2 Así que El vigía barosano No sube A 3 Ya El arquero De Valleclaro Yo siempre digo Es un truco O sea Si lo juegas en turno 2 Rara vez Estáis sacándole Buen valor A esa jugada No sé Quizás así como Buscándote Chearte Podría ir Para echar esos dos Pasos que quedan Con la araña hogareña Porque te da Más de un bloqueador Te da algo más De respuesta Contra Contra masos agro Si Como enfocándolo A la ladder Hay que incluso Podría ser la tamborilera Un par de tamborilera Yo no le engordaría Tanto el coste 2 La verdad Ya Como que no le veo 6 está bien Aunque esté llevando El arquero Y No lo veo Particularmente necesario Y de turno 3 Si está más flaco Harto más flaco Turno 3 Tiene solamente El trampero Si que ahí si amerita El par de lobos Si por eso te decía El lobo Me parece que es El reemplazo natural Porque es otro desafiante Si Si Y tiene muy buena Sinergia con H O sea Turno 3 Lobos Y turno 4 Atacando con H Y Lobos Es buenísimo Si Y yo lo dejaría Este ahí No veo nada más Que haya que cambiar Yo cambiaría El tercer guardapatrias Por el tercer lobo Así como para darle Más consistencia A los turnos early En ese caso Yo cambiaría un blur No cambiaría El guardapatrias El guardapatrias Creo que es demasiado Importante Para Para lo que hace El mazo Pero eso Entonces ¿Ves que son Cambios pequeñitos Porque este es un mazo Hecho, dicho Y probado Está probado Claro Si nosotros Lo hemos analizado Harto Lo hemos jugado Harto De hecho Hoy día mismo Jugamos una versión Para demostrar La win condition Así que Querido En torneo Y en ladr He jugado mucho A H.S.Wanning Así que Ratnakar Te vamos a devolver El código Ahí va Ahí escríbele Mazo Ratnakar Revisado Y vamos con el mazo De Hasu Hay un chico Que está escribiendo Que no puedo Oler Joaquin Z Ya Joaquin Z Tu mazo Lo vamos a guardar Y lo vamos a revisar Durante la semana ¿Ya? Ya Así que Mándanos Mira Mándanos un mensaje Joaquin Diciendo En qué rango Estás Lo mismo que Mañana Hacer RCT Hermano Si es como Para ver A qué nivel De juego Estáis jugando Normalmente Y Cuál es la idea Del mazo Para ver Desde ahí Cómo te podemos Ayudar Ya Si es que Estás enfocado En usar Carta en particular O No No Quería Hacer No sé Y el Y el Otro Y el Otro Oh papá Vamos a hacer eso Bueno Y el otro El de Hasu Que está Abajo Dice Que tiene El último Que está ahí Es una Explicación Supuestamente Mejor Este Pero tiene Otro Código Ahí abajo Este Pero este Es de Marvel No Pero es Hasu Entonces Este Es confundido Ahí dice Hasu Ya Y dice Después Comand C A menos Que también Son Hs Juan Y Este es Control C Ah El 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 Puro Teclado Es Caso Estamos en Windows Pero con Teclado Cero Por el Cero Al principio Ya Ya Partir Una Combinación Degenerada De regiones Hola Chris ¿Cómo estás? Nosotros bien Ya Hasu dice Es un H Brown Que es lo Que quiero Tener una Superioridad De mesa Y sacar Mucho Provecho De la Alianza Strayord Con Yonia Divertirme Con los Abrumar Y los Escarchar Ya Mira Más abajo Que el Último Mensaje De la Misma Persona Por eso Te digo Que dice De Marvel Pero es Hasu Ah Ya En esta Ocasión Con Mi Champ Fab H Brown Y solo Llego Jonia Por Rechazar Y los Denegar Esto Para Denegar Las Ruinas O Hechizos Molestos La Quiero Devertir Con Los Escarchar Y Los Arrollar De la Alianza Ya Ya Entonces Es importante La Alianza Así que Lo que podemos Ver Al Tiro La Proporción Si Está Bien Refutizar Dos Refutizar Dos De Está Perfecto Además Que Si el primer Gohard Que te Lancen Lo Logra Refutizar Es un Golazo Es casi Para que tu Conente Se rinda Inmediato Porque No Logras Multiplicarlo No Logra Empezar A echar Su Motor Y Puede Ser Que El Segundo Gohard Ni Siquiera Lo Vea A Tiempo Y El Denegar Tanto Te va Servir Para Cortar Ese Pack Your Bugs Que Venía A Sepultarte Como También Para Denegarle Otro El Segundo Gohard Por ejemplo Tu Podrías Al Primero Caerle Con Un Refutizar Y Estar Listo Para Denegar El Segundo Y Ahí Ya Tragedia Está Bien Que Sean Solo Cuatro Porque Más Trucos De Control En Un Mazo Que Quieres El Midrange No Está Bien Un Uno Tres Arcones Está Nice Tres Arquero Tres Vigía Para Rars Supongo Ahí Están Los Lobitos Tabernero El Tabernero Me hace Ruido La Verdad Si Porque El Mazo Está Proponiendo Yo Creo Que Los Cortaría De Entrada Y Dejo Un Lobito Más Para Y Ahí Queda Consistente El Turno 3 H Y Brown Unos Cracks Tipazos Los Escoltas Cierto Protagonistas Del Mazo Guardapatria Apoyando Esa 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 Forma De Jugar Y Madre Piel Marcada Yo Creo Que Ese Espacio Que Estamos Dejando Si No Es Necesario Que Madre Osea Labrina Debería Retirarse No No Suena Como Una Gran Opción Para El Mazo Si Yo Quizás En Este Plan De Atropellar Podría Cerrar El Tercero Guardapatria Igual Tenis Solo Dos Drop Dos Le 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 Creo Nos Faltan A ver Tenemos Dos Acero Que Un Flesh Freeze Y Tenemos Vientos Versos Dos Podríamos Prenderle La Segunda Flash Freeze Si De hecho A mi Me gusta Tener Cortado Uno De Los Acero Antes De Un Flash Freeze De acuerdo Y En Esos Dos Slots Podríamos Meter O Algún Otro Truco Que No Creo Osea Que Dejando El Maná De Hechizos Como Para La Flexibilidad De Los Counter Ya Es Suficiente De Su Si Yo Creo Que Igual Me Gusta Congelar Mucho Por H Pero Creo Que Está Bien Así Quizá Le Cabe Algún Drop Grande Algún Cierre Yo Creo Que Es Algún Arrollar Grande A ver Busquemos Literalmente Eso Arrollar Puede Ser Yeti O Puede Ser Garraferos Pero Son Los Dos Que Entran Bien El Yeti Me Gusta Más A mi Me Gusta Más Garraferos Me Gusta 6 Porque Si El Yeti Puede Costar Menos Pero Es 5 5 Como Que Eso Me Ya Si Si Es Menos Fuerte Yo Creo Que Vamos Allá Si Si Demorle Con Dos Garritas Y Por El Beatdown Puro y Duro Me Gustaria Ver Algo Para Dar A A Ver Si Le Podemos Dar A Algo De A A A Pero Creo Que Freljord No Tiene Bonos De Ataque Excepto Take Heart La Garra La Garra ¿Qué Garra? La Garra De Se Juani Ah Que Bonita Ahora También Tiene Otras Cosas Tiene Mira Tiene Voy Voy a cortar Yonia Para que no Me distraiga Ya Tiene Se Valiente Pero El Braum Igual Te va Si Por eso No 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 Súper lindo ¿Y qué más tenemos? A ver, vuelve un poquito ¿Qué hace ese hechizo de coste 5? ¿Este? Otorga más 2 más 2 a un aliado Y a todas sus copias en todas partes No había visto esa carta en mi vida Esto se vio en algunas de las iteraciones de Poro Y para tirárselo Al Poro que te crea Brown Como los creas Vas a tener más de 3 en el fondo Y después cuando Brown te empieza a escupir 5-5 hermanos que arroian Es brutal Sí, eso Es para los Poros Yo creo que por ahí estamos Creo que es como Es como un H.C. Juani Brown Como que tiene La build de H.C. Juani pero está yendo A refutizar Sí, como que se pasa Para esa clase de control Entonces vamos al juego A jugar normales ¿Podemos contemplar chiquillo? ¿Podemos contemplar? A pesar de que no Pero bueno, esa carta se va a ir de nuestra mano Ehhh... Sí Me gusta Galeta el resto de la mano Ahí ¿Contra qué estamos jugando? Contra Spock No, hay que carcelo Hay que carcelo, sí ¡Arderé en el infierno por mis fechorías! Acha quien llegó a salvar el turno 1 ¡Manos a la obra! Voy a guardarlo, creo que prefiero bloquear después Algo más grande Sí, como que no es No es que vaya a juntar stacks No está jugándose Juani ni... Yo creo que sí hay que bloquearlo ¿Sí? Porque después cuando te coge la Miss Forte No va a poder bloquear bien No va a poder bloquear bien Que el invierno te lleve Si no haya un drop-2 sería real Te cubro Igual quizás si era el ataque Porque si me bloqueaba con él Yo no voy a bloquear con el 0-1 Y no pasa daño Igual creo que tenéis razón Es el 3-3 ¡Te tengo! ¡Los muertos no necesitan riquezas! ¡Mi acero es tuyo! ¡Por ahí! ¡Las amo! ¡Qué fuera! ¡Mi de veras terminado! Acá tenemos varios turnos interesantes Si robamos el Jedi, ¿sí? Ah, Jedi primero Jedi primero A ver qué hace Y si gasta el mana Vamos por el lobo Y cazamos a la fortuna Mi escudo es tuyo Mi escudo es tuyo Puede tener el tercero Puede tener el tercero Puede tener un sharp sight Puede estarnos fighteando así Si Tiene varias cosas en realidad Podría single combatear también ¡Yo te cubro! El tercero bomb Mira pasando Después de eso, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? El amargor del alma ahí El amargor del alma ahí Me gusta... Me gusta vigía más trampero Si Cayó bien el... ¡Manos a la obra! Sí, se gira súper bien Yo creo que voy a volver a caer ahí Bueno... Me está molestando mucho ¡Bienvenido Tenchu! ¡Proteger y golpear! ¡Buena Tenchu! De los top 32 Eh... De los Krakus Ya... Yo creo que voy a... Te querré las aldeas Sí, yo creo que te importa... Te importa... Cuidarte de esos 13 años Subida por Avarosa No le quepa dudas, señor Subida por Avarosa Se llama la jugada Duele pero no tanto Sigamos Veo la frontera demasiana desde aquí Comenzaron sin mí La trampa está lista La trampa está lista Acá nada podamos darnos el lujo de un Yeti Braumer ¿Se lo juro? ¿Puedo decirlo? Peor a jugar al garraferos Le caes Es que el Braumer me empieza a prestarse ¿Se van a calmar o qué? No, 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 no ¿Ok? Con el garraferos no iba a poder tirar a Steven Y él si está en 20 En verdad está cómodo para recibir un carrero Pero lo forzamos a... ¡En nombre de Avarosa! Mi escudo es mi espada ¡Deberíamos ser amigos! ¡Pintero, peleamos! ¡Ja! Esto es divertido, ¿no? ¡Ya me cansé de esperar! ¿Qué es eso? Sí El problema es que la Fortune... ¡No te acerques! ¿Cómo va? En donde... O sea, puede evolucionar el próximo turno Es terrible Es básicamente victoria Condición de victoria, Slav ¿Qué condición de victoria tenemos en este momento? La nuestra ¿Qué? El... El sobrevasa... El outbalear a mi oponente Sí La oponente... Miss Fortune Es fácil, ¿ves? Lo bueno es que... Yeti... Es fácil, ¿ves? El mejor jugador de resorca Vamos a ver Lo es... Es el mejor jugador que hemos visto Eh... Creo que hay que bloquear... Voy con esto ¿Eh? O este... Va a robar... ¡Atentos a los saqueadores! Aunque quizás tenéis razón Y tampoco... ¡Las amo! ¡Alerte a la aldea! Ya igual me gusta Podría... El congelar primero la Fortune Sí No... Espera, espera No, ahí No, porque la Fortune... Igual no la vamos... Igual la podemos matar No, no, no lo hagáis No, no lo hagáis Tira... Tira todos tus monos Tira primero tu Yeti ¡Las historias eran ciertas! Porque el Yeti puede bloquear la Fortune ¡A sacar los malos modales! Sin remordimientos Sin piedad Creo que esto se deja pasar O sea, le podemos poner esto y lo congelo No, no te gastís tu congelar ahí Ah... Te está pegando 6 No te está haciendo nada ¿Qué pasa entonces? Te está dando cariño Si tenemos alguna forma de ganar Es con esta mesa ¡Arién la vela mayor! ¡Leven anclas! ¡Brutal! Hace mucho tiempo que no hubo una sirena ¡Hace mucho tiempo que no hubo una sirena! ¡Bruutal! ¡Claro! ¡La merita de la imagen de la Sirena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nada! ¡Desarrollo, no! Sí, porque... Por eso podríamos... No podemos hacer nada Nada Podríamos matar a la Fortune Estamos paradísimos Sí, pero tiene otra Entonces, matar a la Sirena No tenemos nada que hacer Robó absolutamente todo Jenny No he podido hacer esto Mostremos la puerta a nuestro San Suerte Y que te diviertas Eh... Mátate a la Jenny No hay... No hay... No hay... Es lo que podemos hacer Estoy muy cerca Estoy en ataque Mata gente Y si no... No... Pero es que dieron una Fortune 5 así Es que la bloquean Bueno, si la bloquean Bueno, si la bloquean Me la bloquean Para el que ver ahí eso también Ah, ya Si no... Piensa con fuerza Piensa con dureza Piensa con dureza Piensa con dureza, hombre Piensa con dureza Ay, pobre de ti Piensa con fuerza Me gusta... Me gusta... Que... 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 Que linea... Que linea más de... Cabecita de musculo Piensa con fuerza, hombre Si No podía Aguante Brown, loco Que fue es, camarada Congelo al 3-2, no? A este No... 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 Necesita nuestra ayuda Hola, que se fue Yo creo que es sacarle el mono Mantener mi bloqueador Sacarle un mono Este bloqueador A ver... El... La sirena le da más uno a... De daño a su hechizo Así que te pega 6 Ninguna unidad tuya Va a poder bloquear En este caso Va a quedar con... 1... 2... 3... 4... 5... Atacantes Voy a quedar con... 1... 2... 3... 3 bloqueadores No, si tienen razón Pero igual perdemos Pero igual perdemos Tienes que hacerlo así Porque es nuestro mejor bloqueo No ¿Dónde? Si robamos un... Carthorn? ¿No nos morimos? Pero en todos los demás contextos Si no morimos Bien... Lo que pasó aquí Yo encuentro Que no... No aparecieron los counters Que podrían haber ayudado En parte Por ejemplo Ahora podríamos responder A la moneda De que pega 3 a todos Si contraste eso Con un... Algún Denai Cambia también Absolutamente ese ataque Y... Y que el... Sobre uso de Fredjord No se pagó Porque jamás llegaron Los tipos con alianza Exacto Tenchu pregunta Con Friza La de Barrier Se muere No podíamos congelar La de Barrera Porque nuestro congelar Congelado Son unidades de 3 de biomas No hay sangre en el agua No sabemos de quién es la sangre Que está en el agua Haz cuéntame una historia Te contaré sobre Avarosa Mueve tus alertas PCC y yo Amigos tienen más unidades que nosotros Por favor dejátelo en su Ya sé que... Y no... No hay caso Si este turno no va a pasar Solo tiene que atacar con todo Pero parece que no quería Perdóname Avarosa Ya Ehm... Yo creo que el mazo estaba aquí Muy bien Si mira... Si... Mira así mirándolo Y yo no le... No... No sentí nada así como Oh... Debería tener esta cosa Que... Que nos faltó No robamos... Los escoltas Cachai... No robamos... Para la patria... No robamos hechizos para negar... No siento que le faltase algo... Claro... Quizás lo que pasa también es que... Eh... Está en una línea de juego... En la que tenía otras cartas... Otros mazos que lo hacen mejor... Ah... Si... Yo creo que pasa que Brown... Está particularmente débil... Ya... Entonces... El slot de campeón que usa Brown... Eh... Es un slot que... Muchos otros campeones podrían usar de buena forma... Claro... Eh... Ya se envían los decks de la gente... Si... Pero... Tu puedes enviar... El código de tu mazo... Con una pequeña descripción... Y... El rango en el que estás... Y nosotros lo vamos a revisar... Durante la semana... O bueno... Durante diciembre... Si... Pronto... Pronto... No en el stream de hoy... Pero si lo vamos a revisar... Ahora... Muy probablemente... Esos mazos no tengan mucha relevancia... De posterior a mañana... Pero... Hay muchos que no van a cambiar chicos... O sea... Hay muchos que no van a cambiar... Hay muchos que no han... Hay muchas cartas... Y la verdad es que... Lo... También lo... Los mazos que vayamos a ver... De ustedes... Después... A posteriori de este... De este programa... Lo vamos a ver en contexto... En el que vamos a estar viendo... Las cartas nuevas... Y vamos a incluirlas dentro de la ecuación... Así que no... Tampoco es que... Les vayamos a dar... Consejos... Caducos... Buenas noches Radnagar... Bueno... Cerramos o no? Eh... Una partida más... ¿Una más? Que igual a tu? Si... Una partida este más... Ya... Ya... Hola... Soy Slap... No mentira... Ya no... Soy yo de nuevo... Omega Drax... Por si no lo recordabas... El personaje favorito de los niños... El personaje favorito de todos los niños... Pero... Eh... Sejani puede cazarla a la Miss Fortune... Brown no pudo... Es que claro... Brown... Lo vamos a jugar porque es la idea del mazo que nos enviaron... Pero... Muy probablemente... Un upgrade claro del mazo... Es cambiar a Brown por Sejani... ¿Sabes que otra cosa podría haber pasado? Eh... Haber hecho algo para poder darle más fuerza a Brown... Como que si Brown tuviera un mazo... Le pudiera ir a otorgar un mazo de ataque por ejemplo... Ya... Es harto más distinto... Porque como es alguien que tiene desafíos en general... Que por eso yo te decía antes que... Podríamos haber metido una carta que diera fuerza... El problema es que... No hay nada... Así como que... Take Heart... No... La otra jugada sería la... La Battle Fury... Así como meter las tres Battle Fury... Y que su objetivo sea caerle al Brown... Le cuesta no... No van a llegar en un momento... Donde... Donde valgan la pena... Yo creo que... Es... No, no sé si es lo máximo... Porque si le dieran una vuelta así como muy larga... Probablemente podríamos encontrar algo más para el mazo... Pero no creo que ahora tengamos... Eh... Mejores posibilidades... Como te digo... Creo que podríamos tener algo... En... En Take Heart... O algo que diera ataque... Pero está difícil... Así que... Vamos... Vámonos... Porque... De hecho... Tenemos cartas que bufean el mazo... Entonces no... No es como que no... No tengamos nada al respecto... La razón por la que no estamos metiendo más... Cartas de... De Ionia Tenchu... Es porque es un mazo de alianza... Claro... Como quieres que procese... Eh... De buena forma la... Los... ¿Cómo se llama? La razón... ¿Cómo se llama? Mira esto... Eh... No sé... ¿Cómo se llama? La carta de alianza de Freljord... Z-Chen-Garen... ¿Barreras con Garen? ¿O es un... Élites? No, no es un barreras... Es un... Me tinca que es como un banner, hermano... Creo que es ahí... Yo le di más cara de banner, hermano... Puede ser... Ahora... Podría ser que valiera la pena... Jugar... Disciplinas gemelas... Pero... Nada se me escapa... Pero no lo sabemos... Decidimos por un tema de consistencia... Mantener la... La... La proporción de... De Ionia... En nombre de Avarosa... Las tradiciones se pierden si no se transmiten... Me gusta esa carta... Me gusta mucho... Hace mucho tiempo que no veía... Este tipo de mazo... Y se van a empezar a ver más porque... Mi amigo y yo... Que las cartas que cobran... Mi amigo y yo... Que las cartas que cobran... 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 Mira... Tenemos escoltas... Y dos cartas en la mano... Yo creo que es la hora... Bien... Vamos a donde la matriarca lo ordene... Ahora robamos un brown... Eh... 3-8... Ahí está... Aún tengo fuego en el alma... ¡Atrás, intrusos! Lo quedo igual, ¿sorto? Por el robo... Sí... Alisten las antorchas... Vamos a ver ese bueno... A ver dónde cayó... ¡Alerten a la aldea! ¡Enciendan las vengadas! Mira, pero... ¡Pero qué maldad! Por favor, que no sea lo que creo que es... Lose Condition, pues, chicos... Condición de derrota... Sí... Terrible... Loco... Esto no... Arruinó la tarde, así... Ahí... Es el cuadro, sí... Pero hace... Hay que... Es el brown... Y tauntear al do 1... Y esperar que mejore la partida... Después... Ah... El dragón chirreante era más deseable que esta 4-5 dureza... Hasu... Yo creo que es Ash... Porque Ash... Nos convierte esta segunda Ash en un Crash Freeze... Sí... Sí... Volveré a unir al 3-5... Matriarca Ash... El honor es nuestro... Igual sí... Sí... Con rapidez... Un poco solo... Y te va a parar con el 3-3... Y ahí tira... Y él conge la congelación... Tira el 3-1 igual... Los nuestros colman los valles... Luchen de frente... Sí... Y para más adelante tenemos... Todo esto... Ahora lo único sería... ¡Venga de mi muerte! Están demasias sobre todo... Escuché que eres nuevo por aquí... Oigo esa varianza de remembranza... Serás expulsado de esta tierra... Tengo 20... ¿Querís más? Creo que es eso... ¿Qué te puede lanzar que sea un hechizo que esté peligroso? Claro, eso... ¿Mortinado...? ¿Podría ser? Sí, sí... Vigía... Veo la frontera demasiada desde aquí... Lo único es lo que nos queda 4 maná... Uy... No me afecta... El... Leo Rosario... Hola mis panas... Todo fresco... Bienvenido... Bienvenido Leo Rosario... Esperamos que aprenda con... Con el resto de la clase... Y disfrute de... Del buen corte partir aquí... Oye... Si... Ah, no querís tirar nada... Porque no querís bajar del... De Nike... No... No quería que mi oponente... Jugara las unidades... Que les desconto el costo con movilizar... Mi arco está listo... No... Voy a evolucionar... Este mundo... Malísimo... Wow... Yo creo que es el 3-3 primero... Igual voy a atacar... Porque... Con esto... Me queda... Maná para el deny... Si no... No... Ya... Ya... Y en verdad... Lo más seguro... Dale... Igual si no lo coge... No sabéis por qué... Es mejor lo que tú decís... Porque... El 3-3... La trampa está lista... Por si desarrolla... Por si desarrolla... Por si desarrolla... Y mete algo que nos pudiera matar... Con single combat... Ya... Ahora sí... Hay que hacerlo... Si... Una bienvenida... Muy fray... Georgiana... Puede reutilizarse... Es un... Single combat... Avarosanos... Manténganse unidos... Guíame Avarosa... No ricos que lo dejaste en un puro bloque... Si... Yerica Melao... Acaba de tirar un código... Vamos a subirlo... Vamos a ponerlo también... Con el resto de los... A la cola... A la cola... En plata 3... El jefe lo dijo... Siento que esto tiene una cara... De que nuestro oponente... Tiene... Juicio... Hemos pasado por tanto... Uy... Pero... Está en 2 ya... No quiero ver esto... Oh... El hijo de su madre hermano... Ridículo... Ridículo... Absolutamente ridículo... Un golpe por la justicia... Ongélale el... El... Uno de los 4... 5... Si... Con la... Con esa misma... Esto es una joda... Un obsequio de Avarosa... Esta partida estaba ganadísima... Nos invocó dos cartas que nos juega... Yo... Que son básicamente... La única carta con la que nos podría haber ganado... Yo... Eso también se siente bien... Un golpe por la justicia... Protegeré las aldeas... Atentos a los saqueadores... Eso... Y para le... Si... Le paro daño acá... ¿Ves? Ahí... ¿Por ahí? Si... Si... Esta es la tuya... Primero... La que le... De hecho... Es una buena razón... Para tirar el Brauma... Ahora... No... Si... Esto se lo vamos a tirar... Al Carmel... Ah... Ya está andando bien... Jejeje... Mmm... Yo creo que no hay que hacerlo... No... No... Se ataca primero este... Si... Que hay como... Al igual cual... Hora de la acción... Atrás... Detengamos a la oscuridad... De la oscuridad... Esperanza... Esplandece... Ay, pero que ridícula esta partida... Me estresó tanto la doble... Guardiana... Si tenia single combat no ganaba... Pero si tenia... Eh... Coordinado no hacía pedazo... Si, si... Hacía pedazo... Nos pusimos a rango de un coordinado en esa última... Es que no había otra... Otra forma de ganar... Ah... Ya de la partida... Hay que cachar... Si es que sigo jugando alrededor de algo... Es perder igual... Si... Exacto... Chicos... Estamos terminando... Esta... Primera temporada de The Doctor... Eso quiere decir que hay más... Hay más... Eso quiere decir que hay más... Si... Confirmado... Confirmado que seguimos en enero... Aún no sabemos si... Eh... En qué fecha... Muy probablemente hay... Más o menos ahí por la quincena... Sí... Empezando la segunda quincena deberían tener de vuelta... Así que... Muchas gracias... A todos los que nos han acompañado hasta ahora... Estamos... Muy, muy, muy contentos con cómo se ha desarrollado el programa... Eh... Se supone que terminar esta temporada... Van a subir la temporada completa a YouTube... Y van a hacer una playlist... Así que... Desde ese preciso momento... Les pedimos a todos ustedes chicos... Que compartan... Que comenten... Que recomienden el programa... Porque... Así... Va a haber más posibilidad de que... Deck Doctor no solo siga el próximo año... Sino de que siga... Un montón de tiempo... Y que... Pueda quizás aumentar la frecuencia... Sí... Porque por ahora... Está confirmado también que vamos a seguir... Cada dos semanas... Sí... Cuando volvamos... Así que... Hemos demostrado... Chicos... Agradecidísimos con todo lo que hemos vivido aquí... La hemos pasado muy bien... Espero que ustedes la hayan pasado muy bien... También ya hayan aprendido mucho... Eh... Acá estamos humildemente para compartir lo que hemos aprendido... En todos nuestros años de circo... De barajar... Sí... De barajar ahí cartitas... Así que... Se me había olvidado mandarle el mazo a Hasu... Sí, bueno... El... Esto... Que el programa continúe... Tiene que ver con que se ha reconocido también... Que el valor que estamos aportando a la comunidad... Cierto... El... Otros streamers de repente nos comentan... En otros medios... Hay jugadores que están hoy... Dicen que vi eso... Está súper bueno... Y... Y es una buena iniciativa... Sí... No es porque estemos nosotros... Eh... Pero claro... Como bien decía Omega... Vamos a seguir... Con esta inercia del... Una vez cada dos semanas... Y va a depender de... De una vez que ya estos videos estén en YouTube... Y el... El feedback que tengamos de ustedes como público... El... El... El apoyo que se sienta de... De la comunidad de Lore hacia... Hacia esta iniciativa... De que eso sea... Ya... A un ritmo que... Que parezca más una clase... Cierto... Si ese es el tema que... Claro... Sí... Eh... Así que... Eso... No sé si tenemos más que decir... Yo... Eh... Me despido... Muy contento chicos... Les deseo... Felices fiestas... Eh... Un... Ojalá... Tranquilo y... Y... Sano fin de año... Que no se enfermen... Cuiden a sus familias... Cuiden a sus ustedes... Eh... Ha sido un año complicado... Está terminando el 2020... Eh... Y hemos tenido... Cosas malas... Pero hemos tenido cosas maravillosas... Como Runterra... Así que... Sí... Estoy comparando el Corona con Runterra... Pero bueno... No me refiero a que sean 50 y 50... Nos estamos equiparando en la balanza... No... Son cosas... Hay cosas buenas... No relacionadas... Con... Con estas cosas malas... Así que... Eh... Un... Abrasisísimo... Cricket... Dice... Primera vez que veo su stream... Y es de los que más me ha gustado... Me alegro mucho... Eh... Van a estar subidos los capítulos a YouTube... En el canal oficial de la... En el canal de la... En el canal de la... De Latinoamérica... Así que síganlo... Eh... Cricket... También si te gustó... El material que hacemos... Eh... Slap... Ahí... Ahí... Slap Funky... En Twitch... Y Omega... Yo aquí... Eh... En... En Twitch... También streameamos... Y hacemos un podcast... Que el formato es similar... Pero enfocado en el juego competitivo... Para gente más avanzada... Que se llama... Los Casamazos... Muy probablemente esta semana... Tengamos capítulos... Eso depende de mí... Jajajaja... Y de tu espalda... De que... De que lleguen las piezas... Que mandamos a pedir a Corea... Para... Claro... De que llegue... De que llegue la espalda... Que me está preparando Víctor... Ahí en Saun... Específicamente la que falta... Es la quinta vértebra... Si ustedes saben... Un dato por ahí... Que la vendan más barata... Nos dicen... Eh... Pero eso chicos... Eh... Oye... Disfruten la... La... De las festividades... Pero por favor... Cuídense... El coronavirus no va a tomar feriados... Exacto... Ya el virus no se va a retirar... Porque en cambio de año... Esto no es algo que sea inherente al 2020... Claro... Sí... Así que no cometan el error de por qué no... Que en verdad que quiero salir... Que cómo no va a salir el año nuevo... Que el beso del año 2000... El meta chicos... No ha cambiado... El meta no ha cambiado... El meta no ha cambiado... Alrededor del virus chiquillos... Hay que jugar alrededor del corona... Sí... Eh... Creo que es una de las cosas más ñoñas que he hecho en mi vida... La digo con orgullo... Eh... Bueno... Cerramos... Eso... Cerramos... Eh... Abrazos chicos... Ha sido una gran temporada de The Doctor... La pasamos muy bien con ustedes... Espero... Eh... Sigan disfrutando... Y nos acompañen en nuestra próxima temporada... Abrazos chicos... Abrazos... Cuídense...